Gracias. Que no nos abandone, ¿eh? Nuestra colectividad anduvo bárbaro, gracias a Dios, ¿eh? Por suerte. Andamos. Bueno. ¿Alguna duda? Buen día a todos los que se incorporaron ahora. ¿Cómo están? Vamos, que como dice la compa, hoy es un día nublado. Estamos en casa. Recuerden que se sube el trabajo práctico, ¿sí? Yo creo que les mandé, ¿no? Sí, les mandé la semana pasada para que supieran. Háganlo con todo, trátenlo de hacer con todo, ¿sí? Tienen un montón de material ustedes, así que traten de hacerlo lo más. O sea, si uno da un trabajo práctico, pero yo después estaba leyendo algunos de los otros, y te damos una semana, no sé, lo que yo espero es que esté hecho a conciencia, ¿sí? Así que háganlo con todo, no lo hagan como un... Traten de poner todo lo que... Si tienen dudas, me consultan, todo eso es igual. Pero trátenme que se note de que hicieron un trabajo práctico, de que se ocuparon de hacerlo. ¿Me van a prometer eso? ¿Lo vamos a hacer así, sí? Porque a mí eso me sirve un montón. ¿Estamos? Cualquier duda me consulta, pero traten de hacerlo de la mejor manera. Tenemos un material terrible, así que, bueno, a usarlo. ¿Estamos? Cualquier duda igual, ya saben. Bueno. Vamos a arrancar un punto hoy. Sí. Yo no sé si es mi computadora, pero no me deja entrar a miel. No sé si a mis compañeros le pasó lo mismo ahora. A ver, yo pude entrar ayer, no sé, ¿ustedes, chicos? Sí, ayer sí, pero hoy no me deja. No sé si es mi conectividad o a todos les pasó lo mismo. A ver, yo estoy en miel y me dejó. Ah, entonces soy yo, porque no puedo entrar. Estoy intentando y no puedo ni del celular ni de la compu. Quizás si entras por, ¿viste ventana incógnito? Sí. Hay veces que no puedo entrar y por ahí me deja. A ver, voy a probar ahí. Gracias. Claro, capaz que... Sí, yo acabo de entrar del celular y me dejo. Ah, ¿entraste? Bueno, sí, yo creo que estoy entrando también. Sí. Sí, al menos acá estamos. Sí. Sí, 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 sí. No, porque a veces, viste, o hay mucho, como digamos... Ahí está, como ventana incógnita me deja. Gracias. ¿Pudieron? Bueno, bárbaro. Bueno, perfecto. Muy bien. Sí, yo acá recién pude entrar. Bueno. Bueno, si no hay dudas, si no hay nada que consultar, recuerden de la entrega, por favor. Seguramente lo pondremos, pero como la vez pasada, ¿sí? El nombre, TP5. Apellido bien grande, me ayuda un montón para la descarga. Si no, cuando yo lo tengo que descargar, tengo... No, es todo un lío. Y enviérnos por prácticas, ¿está bien? Y siempre como hicieron el TP4, ¿sí? Con el nombre adelante, TP5 ya con eso me alcanza, ¿sí? ¿Estamos? ¿Arrancamos, chicos? Sí, profesor. Sí, ajá. Vamos. Bueno, metabolismo de proteínas. Acá empezamos con una macromolécula que nosotros conocemos cuál es su monómero, ¿sí? El monómero es el aminoácido. Si yo tuviera ahora antes que empezar la clase decirles, bueno, hablamos de proteínas, ¿se te viene una función energética a vos a la cabeza? ¿Vas a pensar que esto lo vas a hacer para una obtención pronta o inmediata de energía? ¿O es una de las grandes diferencias que vimos entre los tres macro o cuatro, no, hablando de los nucleicos? Creo que es la última instancia para obtener la energía. Creo que es la última instancia y eso es porque la función no es la de energía. Obviamente que si la tengo que degradar para dar energía, bueno, pues lo voy a hacer. Pero la función proteica hemos visto un montón de cosas enzimática, de receptor, de constitutiva de membranas, pero la verdad que la energía... Entonces, si bien la vamos a degradar, bueno, le tenemos que dar una utilidad diferente porque no es su función principal, la obtención de la energía, ¿sí? Así que, bueno, fundamentalmente esto, nosotros vamos a digerir proteínas. Sabemos que el monómero de la proteína, también, otra cosa diferente, aparte de saber que la función principal no es el hecho de la... de aporte de energía, es que lleva en su constitución un elemento primario que nosotros todavía no habíamos utilizado, que ahora va a ser de aporte. ¿Quién sería un elemento diferente a lo que estuvimos viendo? El grupo amino. ¿Cómo? El grupo amino sería. Claro, el nitrógeno. Si nosotros dijimos allá lejos que los elementos primarios eran en el chono, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. ¿Se acuerdan de la primera clase? Y el nitrógeno hasta ahora no fue aportado por ninguna matromolécula, así que la incorporación de este nitrógeno está buena porque, bueno, de repente me va a ayudar como nitrógeno en sí a ser utilizado para alguna síntesis. Eso por un lado y por el lado positivo. Ahora, si vamos a ver lo malo es que ese grupo amino en el organismo se transforma en un grupo amoníaco y es tóxico para el organismo. Entonces, en definitiva va a ser bueno utilizar el nitrógeno ¿no? Bueno, quizás para hacer síntesis de nuevo de proteínas en el organismo hubo otros elementos que llevan nitrógeno como los ácidos nucleicos, digamos, las bases y no son proteínas. Entonces, ¿de dónde saco ese nitrógeno? Bueno, de acá, de la absorción que yo haga de esta proteína y cuando llegue a absorber el aminoácido en algún momento ese nitrógeno va a formar parte. ¿Sí? Entonces, es importante tener en cuenta que, primero, no va a ser una función energética lo constitutivo y la primera función de estas proteínas. Les estoy nombrando las grandes diferencias a considerar. Vos estás en un oral y no te acordás de nada y tenés que arrancar con esto, por lo menos saber qué es lo diferente, ¿sí? Lo voy a degradar, sí, pero en realidad su función es más proteica, receptor, enzimática y no función energética. Va a ser en última instancia cuando hay una inensión y hay que romper proteínas, pero es como que lo voy a llegar, el glucao va a llegar a la proteína a hallar un camino muy largo, ¿sí? A poder romperla en un ayuno. Pero, si hoy vamos a degradar, obviamente que vamos a estar en ayuno, pero que nos quede bien claro eso, ¿sí? Esta degradación va a depender de si en la dieta hay hidratos, si no hay hidratos, si son dietas proteicas, y en el momento ese qué es lo que necesito, qué energía necesito obtener. Otra de las cosas, entonces, será que aporta eso, sí, un elemento primario importante que es el nitrógeno, que una vez que yo desglose ese nitrógeno, bueno, puede ser utilizado para la resíntesis proteica, ¿sí? Recuerden allí, entonces, que yo voy a volver a hacer armar, a sintetizar de nuevo aminoácidos, exceptuando quienes, los aminoácidos esenciales, recuerden que los aminoácidos esenciales, ese estribaleuto y mi hace feliz, nosotros no los hacíamos, ¿sí? No los sintetizábamos, entonces tenían que venir incorporados con la dieta directamente, el resto podían sintetizarse en nuestro organismo, pero a ver, necesito nitrógeno, entonces, bueno, esta parte va a ser obtener el nitrógeno para poder sintetizar estos, o también, ese nitrógeno puede ir a las bases nitrogenadas que vimos que tenían un montón de nitrógeno, o sea, ir a sintetizar sustancias que no son proteicas, ¿sí? Por otro lado, saber que ese grupo amino a pH fisiológico termina en amoníaco y más, en el amonio, que ya vamos a ver, y que es tóxico y que lo tengo que sacar del organismo, entonces, por un lado, la utilidad del nitrógeno y por otro lado, guarda que eso no puede andar en sangre circulando, que lo tengo que eliminar, y esto va a ser un poquitito la clase de hoy, ¿sí? Y otra de las cosas muy importantes y a diferencia, que yo se lo marco ahora, después lo vamos a ir viendo, pero para que ustedes entiendan, yo tuve hidratos de carbono y lo acumulé, lo almacené en saciedad para poder sacarlo como glucógeno. Tuve lípidos y lo almacené como tal para poder después ir a buscarlos. Bueno, las proteínas no se almacenan en un lugar como proteínas, quedan como aminoácidos, dando vuelta en un pool metabólico que se encuentra en la sangre que está en equilibrio con la necesidad de las células. Sí, obviamente que se van a hacer proteínas, pero no es que hay un almacenaje, no, lo que se hace es tener un pool de aminoácidos que van a estar en la sangre y que van a estar en contacto con fricción con las células y el requerimiento de las células. Y ese aminoácido va a ir al lugar para sintetizar o va a ir a un lugar para degradarse o va a ir a X lugar, pero desde un pool circulatorio, un pool metabólico sanguíneo que va a ir a buscar la conexión a los distintos órganos. Esa también es una diferencia donde no voy a tener un órgano que almacene, sino voy a tener un pool metabólico de aminoácidos en sangre que va a estar a disposición y viendo qué es lo que le sucede a los organelas para poder ir intercambiando ese aminoácido, ¿sí? ya sea para lo que se requiera. Entonces, esas tres grandes importancias, bueno, como para decir, bueno, en ese cuadro poner qué es importante de proteínas. Mirá, ya tenés tres cosas que sin haber visto tres o cuatro cosas podés nombrar. El nitrógeno que nunca lo aporté con nadie, voy a hacer otro tipo de funciones no tanto energéticas a menos que llegue a un escaso extremo que hoy lo vamos a hacer, lo vamos a degradar igual. Y ojo que cuando degrado se libera ese grupo que si bien me aporta nitrógeno para síntesis también no puede andar dando vuelta porque se transforma en amoníaco y lo tengo que eliminar. Y por otro lado no acumulo sino que voy a hacer un pool de aminoácidos en sangre que es mi reservorio. Como que de allí voy a ir agarrando. ¿Quedan claras las diferencias? Cosas importantes porque por lo menos decimos proteína y marcamos lo distinto, ¿sí? Ahora sí vamos a arrancar un poquito con la digestión de las proteínas. comienza la digestión comienza la comida la dieta estamos acá comiendo proteínas y están las etapas físicas y químicas como siempre una etapa física la cocción ¿sí? Yo pongo el huevo a calentar la proteína del huevo y bueno ya la estoy cambiando de condición ¿sí? Voy a romper estructuras ya esa proteína va a tener otra estructura en la masticación también entonces cuando caliento o cuando corto o mastico ya sea un corte físico nuestro a cuchillo o una masticación lo que voy a estar haciendo es romper estructuras terciarias y secuaternarias que son las que le sacan ¿qué? la funcionalidad a la proteína ¿sí? Entonces después de esa cocción y de esa masticación voy a tener una digestión una digestión enzimática con enzimas como siempre y como siempre las enzimas van a estar dirigidas por hormonas locales en cada lugar eso siempre lo vimos siempre identifiquemos el lugar la hormona los cambios que esa hormona local no estamos hablando de la hormona en sangre sino la hormona local como hemos visto en lípidos en la parte del intestino ahora vamos a ver hormonas en estómago y hormonas en intestino que me preparan a cada uno de esos órganos para que se liberen en enzimas entonces voy a ir pasando por los distintos lugares y voy a ir viendo cuáles son y diferencien bien que ya lo dijimos la vez pasada cuáles son las hormonas y cuáles son las enzimas que actúan en ese lugar ¿sí? en ese órgano en particular a eso me refiero y vamos a tener digestión luminal de superficie esto en cuanto a los distintos tipos de órganos ¿no? ya sea en el estómago como en el intestino luminal en la luz del aparato digestivo en la superficie a veces del enterocito y dentro de las células dijimos que en boca solo va a estar la parte de la masticación no tenemos enzimas que le van a hacer la digestión de las proteínas en la boca entonces ya ahí hay algo para marcar dentro de la digestión tenemos que dejar vacía la parte de las enzimas en la digamos en la parte de la saliva ¿sí? ¿qué me están diciendo? esto es como cuando uno dice tengo agua si me vino agua a la boca o sentís un olor característico hace un rato un olor de café y tostá y ya te da hambre ¿qué estamos ansiosos? no está respondiendo nuestro sistema nervioso parasimpático el involuntario yo no hago nada para que cuando haya algo y yo en ese momento tenga ganas de comer el estómago se prepare para recibir comida porque es una conexión de la estimulación parasimpática desde pensamientos sensaciones o sensaciones organolépticas que pueden suceder ¿sí? y entonces me prepara todo pasando por todo nuestro sistema nervioso central que está allá arriba que es muy top pero que al sentir y esas sensaciones organolépticas hacen que se preparen por ejemplo una parte física del estómago que es aumentar el tamaño empezar como dice en la próxima una distensión todo eso lo hacen los distintos reflejos parasimpáticos ustedes saben que eso maneja nuestro sistema nervioso involuntario los órganos involuntarios son músculos listos que son activados o no dependiendo de las sensaciones organolépticas que suceden desde el vulvo raquidio y desde nuestro sistema nervioso central entonces esa estimulación parasimpática es lo que decíamos hace que ya sea sensaciones o olores o lo que fuese si yo ya estoy pensando en preparar no me da que nunca sucedió eso no soy la única sola que me está pasando eso porque me hacen sentir re mal si es así sucede y mucho y una vez se dice mira como puede ser claro de la misma manera por ejemplo que que ejemplo es poder fumar yo fumo tomar un mate si nosotros vamos tomando un mate nos sentimos que estamos haciendo bárbaro porque solo tomamos un mate que sucede empiezo quizá no por el olfato acá no hay algo organoléctrico o si si sos tan afín al mate que ya sentís la yerba y ya estás con que decís bueno que bueno unos matecitos pero empiezo la parte física porque estoy moviendo yo cuando subsidio o no estoy poniendo en funcionamiento el primer contacto con el alimento que es la boca entonces todo el sistema digestivo se comienza a preparar y que piensa que es eso es como que si se preparara para que llegara un lechoncito entonces entra bueno ya vamos a ver que sucede en el estómago pero no es secreto empiezan a secretarse el ácido clorhídrico que pasa el lechoncito no llega solo fue que yo comencé a masticar por eso pongo el ejemplo del chicle pongo el ejemplo del mate llega agüita con infusión llega nada con un chicle pero que hice puse en funcionamiento la primera parte que es la mandíbula que es la boca entonces el organismo dice bueno está llegando comida vamos empieza esta estimulación empieza la distensión y empieza de alguna u otra forma la liberación de un descenso de pH de la producción del ácido clorhídrico que sucede que esto ya lo vamos viendo de a poquito pero se entiende que todo se prepara para aumentar la secreción del estómago y esto es lo que nos hace traer acidez ¿por qué? porque todo esto sucede si yo en cambio de un chicle en cambio de un mate introduzco comida y bueno cuando llega ese bolo alimenticio ese quimo lo que fuese perfecto entonces todo lo que se preparó va y tiene donde actuar cuando no llega todo ese ácido clorhídrico toda esa distensión te produce las dispepsias te produce que empezás a tener esa gastritis ¿por qué? porque ese ácido clorhídrico busca el quimo el quimo no llega ¿qué va a llegar? si era un chicle o un mate ni nada y empieza a comer lo que son las mismas mucosas del estómago entonces ¿qué importante es toda esta estimulación parasimpática que me prepara y que me prepara independientemente de lo que uno vaya a ingerir por eso esa a veces es una de las características cuando vos tenés así de eso así te dicen bueno mira no chicle no mate ¿por qué? es por esto porque le hacen al estómago esperar como si le hace la recomida y que no la llega ¿sí? entonces ¿qué pasa? todo eso se empieza a preparar ¿está comprendido eso? esa es la parte cefálica la parte de estimulación parasimpática en el primer órgano y todo esto va siendo como una reacción en cadena ¿sí? hay entonces preparación física que distiende para que sea más fácil después la digestión del estómago y química donde se libera una hormona en el estómago que va a ser la gastrina que va a ser la encargada de preparar al estómago con la liberación por ejemplo del ácido clorhídrico ¿está claro esto? así que bueno igual a ver voy a seguir tomando mate ¿sí? pero bueno por lo menos sé que tengo que comer algo suponente una galletita o algo como para decir bueno que tengamos algo en la digestión pero eso muchas veces no estamos dando un mate hacia la zapra somos muchos los que estamos con el mate todo el día y bueno hay que tener cuidado en eso porque después terminamos de repente en una acidez y la acidez ¿por qué es producida? porque está todo preparado de la misma forma que cuando te vas a sentar a comer solo que no hay y entonces todo ese ácido clorhídrico ¿dónde va? bueno a tu propia mucosa ¿estamos? bueno ¿qué es lo que te prepara acá? suponte que ahora estamos bien que estamos comiendo que tenemos una sensación y que estamos preparando por la estimulación parasimpática la parte física del estómago o sea la distensión y también se libera la hormona gastrina que la tengo en las células de la mucosa del estómago que es la hormona que me va a preparar al estómago para que luego se prepare para la digestión viene la comida la misma presencia de aminoácidos cuando va viniendo en la parte de de la laringe hasta que llega la faringe hasta que llega aquí la misma presencia es también estimuladora de la gastrina recuerden siempre que las hormonas tienen muchos disparadores que hacen que la hormona se libere porque reciben señales de larga distancia y se libera esta hormona cuando vienen los aminoácidos esta hormona sale si el alimento no está tan cargado de aminoácidos bueno quizá vamos a ir a no liberar si de repente son lípidos que no hay digestión aquí bueno entonces pasaremos a a la liberación de otra hormona la presencia del propio aminoácido aumenta la liberación de la hormona gastrina que va a preparar y ahora vamos a ver cómo este proceso en la de la secreción gástrica obviamente después bueno va a ir a circulación y la misma es como una retroalimentación hace que se aumente más su secreción si esto es es como siempre más gastrina hay más efectos produce y más cambios también produce ¿qué son estos factores? bueno estos son factores que se han visto que se producen locales en el intestino son neurohormonales y se producen ante el proceso de de digestión por eso se dieron cuenta que eran productos locales ¿qué sucede? o ¿cómo? ¿de qué manera se puede dar cuenta de esto? muchas veces se ha dado glucosa en forma oral por ejemplo en un alimento vos das en forma oral glucosa y das en forma endovenosa glucosa ¿qué te que te cambia ahí la llegada a sangre? una va directa a sangre la otra oral y comienza a estirar todo el carbono comienza la glucosa o no quien fuese a producirse el proceso de digestión porque si es oral ¿no? va a ser la digestión bueno cuando miden después de dar glucosa cuando miden la concentración de insulina en sangre que es la que va a salir o no ¿qué hormona va a salir a sangre después de que estoy dando glucosa a roja tabla va a salir insulina para bajarlo ¿no? bueno la respuesta insulínica es mucho mayor que cuando la glucosa se lió en forma oral eso es para que ustedes sepan ¿no? y esto ¿por qué es? bueno porque hay péptidos incretinas como este GIP que son directamente estimulantes de un aumento de un aumento de insulina y que se sintetizan en el intestino obviamente que estos péptidos se van a liberar esto es a título de color para que sepan ¿no? estos péptidos se liberan cuando y bueno se liberan cuando realmente lo di por boca cuando tuve que hacer digestión no cuando lo hice por vía endovenosa y ahí se demuestra que entonces significa que bueno que es muy importante el hecho de que se pueda dar en la digestión una concentración alta de factores insulino son péptidos por eso se llaman GIP lo pueden encontrar en los libros como incretinas o como el más famoso de los primeros que se encontraron fueron el el GIP uno de estos sí pero son incretinas ¿está bien? se liberan forman parte hasta del sistema endocrino entonces ¿cómo se midió esto? se midió estas dos ya las vamos a hablar después ya las conocemos son hormonas del intestino pero también están esos factores humorales neuro nales digamos sintetizados en el intestino y vio que estos son los que estimulan la liberación de insulina y entonces ¿cómo se dieron cuenta que había estos? ¿qué hicieron? dieron glucosa a nivel bucal y dieron glucosa a nivel endovenoso endovenoso se saltea el paso de la digestión ya entró a sangre entra acá si yo le doy viendo venoso viene acá directamente o sea que todo este paso lo saltean ¿va a provocar un aumento de insulina? sí porque hay glucosa en sangre ahora la glucosa que yo le di por acá oral va a ser todo este camino va a aumentar GIP que a su vez aumenta más a la insulina entonces cuando esa glucosa llegue a sangre va a haber una respuesta insulínica muchísimo mayor que si yo hubiera dado glucosa directa al endovenoso entonces ahí yo descubro que a su vez están estos péptidos los nombro porque en los libros se les da mucha bolilla si bien acá está solo marcado pero consideran ojo que los GIP son una sola parte de las incretinas hay un montón ¿sí? pero bueno es como para que tengan una idea que aumentan la concentración de insulina ¿sí? y bueno uno de ellos es el GIP una de las ingretinas es el GIP y lo han descubierto de esta manera para que les quede claro lo que es estas van a ser hormonas que ya las conocemos que son las mismas que se secretan en el intestino para preparar el intestino así como la gastrina hoy preparaba el estómago y vamos a ver qué hace liberada de sus células mucosales en el recipiente del cepillo la secretina y la colesitoquinina son las hormonas que preparan al intestino y son las mismas que vimos para lípidos ¿sí? e hicimos la sabiduría de quién era el GIP que son factores neuronales hormonales endógenos sintetizados en el intestino y vimos cómo nos dimos cuenta de que estos se aumentaban la insulina cómo se dieron cuenta de la existencia de estos factores ¿sí? esto es solamente cuando viene por la parte oral y no por la parte endovenosa ¿sí? la respuesta es mucho mayor así que ahí hay ayudantes que hacen que el nivel de respuesta insulínica sea más grande bueno bueno nos vamos a quedar entonces ahora en la digestión dijimos que en la boca nada nos vamos a quedar en la digestión del estómago y como siempre vamos a partir de la gastrina la gastrina es una hormona que la tenemos acá que está sintetizada en las células mucosales de un pedazo fíjense que están estudiando un pedacito del estómago y en estas células mucosales se libera esta hormona esta hormona ¿cómo se libera? ¿cómo esto es estimulado? bueno la misma presencia de aminoácidos dijimos es una hormona hace que esta hormona se comience a sintetizar el aminoácido que está viniendo en el bolo alimenticio cuando esta hormona se libera estimula ella la gastrina la liberación de dos sustancias de distintas células que tiene el endotelio del estómago las células parietales liberan el ácido clorhídrico y las células principales del estómago que son células de diferente forma pero que forman parte de la mucosa también un poquito más arriba liberan el pepsinógeno ya comienzan a liberar parte de enzimas pero en forma de que si termina como pepsinógeno si termina así ¿les suena algo? cuando terminaba bueno a ver no digo más nada porque si no les voy a decir la respuesta no son enzimas que no están activadas claro inactivas porque si no imagínense que estarían rompiendo toda nuestra mucosa si yo tengo activada una proteína una enzima que va a hidrolizar a las proteínas y a medida que va caminando ella misma te va a ir rompiendo entonces necesito que haya un estímulo que sea cuando llegue al alimento que la active por eso se liberan como simógenos que son precursores inactivos entonces estoy en el estómago tengo la llegada de aminoácidos esta llegada de aminoácidos hace que la hormona local que es la gastrina de las células gástricas liberen y estimulen a dos células del estómago a las principales y a las parietales las parietales que me liberan el clorhídrico y las principales que me empiezan a liberar la secreción gástrica pero en forma de simógeno que es el pepsinógeno ¿por qué? porque es importantísimo que no estén activos a la hora de que se liberen sin estar el alimento acá tenemos el resumen entonces y lo que fuimos a ver en la localización ¿por qué es importante la hormona gastrina? ¿y qué secreciones estimulan en el estómago? el ácido clorhídrico y el pepsinógeno que está llevando al liberar ácido clorhídrico estoy llevando el pH a 1, 2 este pH bajo es el que me estimula al pepsinógeno a que se rompa se hidrolice y se transforme en enzima activa y se libera la pepsina entonces la llegada de aminoácidos al estómago estimula la hormona gastrina más la distensión bla bla y todo lo que vimos que hacía la parte cefálica ya esa hormona no se olviden que esto es una hormona la hormona estaba regida por la parte neuronal entonces todo eso más la llegada de aminoácidos estimula la hormona la hormona libera de las parietales el clorhídrico el clorhídrico baja el pH de ese bolo que viene bajando y estimula a que el pepsinógeno que lo libera la principal se empiece a activar se autocatalice por el pH bajo y se libere pepsina y se corte el resto de aminoácidos esta es la enzima activa del estómago entonces tenemos una hormona activa una enzima activa y el ácido clorhídrico si me tengo que acordar de algo en el estómago es de esto y que esa enzima viene como simógeno qué pasa con esta pepsina dónde actúa porque a todo esto está viniendo acá tenemos la proteína se acuerdan carboxilo terminal amino terminal enlace covalente peptídico cada una de estas pelotitas son aminoácidos en qué se diferenciaban en el resto de R y entonces uno era leucina uno era fenilalanina otro era arginina o sea varían de acuerdo al R que tengan colgado bueno las enzimas que los corten van a ser específicas de acuerdo a lo que tengan en el resto R por ejemplo la pepsina solo va a cortar aminoácidos que tengan grupos aromáticos en este resto R o sea donde hay una leucina donde hay una fenilalanina en una fenilalanina acaban a cortar ¿por qué? porque la fenilalanina no sé si recuerdan tiene un resto que tiene en su resto un grupo aromático que tengo que recordar entonces que las enzimas van a ser específicas y no van a cortar en cualquier lado cada una va a cortar en algo que es característico esta es específica para cortar en aminoácidos que en sus R ¿se acuerdan que era el R que colgaba del carbono alfa? tengan un grupo aromático entonces cortan allí y cortan en el medio de toda esta cadena por eso se los denomina endopeptidazas ¿por qué? porque están cortando en el medio y característica es que cortan donde el resto R tiene un grupo aromático y me está quedando que mirá todavía me quedan cadenas de polipeptidos bueno pero son más cortos ya seguiremos pero siempre son péptidos de alto peso molecular y aparte porque cortan en el medio de la cadena son endopeptidazas cortan en el medio esto es todo lo que se va a producir en el estómago que no es poco primero que activea esa pepsina que estaba como simógeno después que el pH hizo que se haga la catálisis de este simógeno ¿sí? después que toda esta secreción y la misma presencia de aminoácidos hizo que se libere la hormona del local que es la que primero prepara como que limpia la estación y prepara organiza si yo estuviera en algún lado bueno hay alguien que hizo este papel va acá esto va acá después se prende la luz y se arranca la digestión allí pero hay alguien que primero prepara todo esa es la gastrina ¿de dónde vino la gastrina? dijimos bueno de estimulaciones al sistema nervioso parasimpático porque es una hormona y de la llegada de alguna manera en ese bolo alimenticio de aminoácidos que estimula la liberación de esas células de la hormona que tiene como función a su vez liberar clorhídrico de otras células de ahí locales y pepsinógeno de otras células que son las células principales y parietales ¿y qué obtengo? peptinos de alto peso molecular porque ¿dónde corta esa pepsina? dentro en el medio de la cadena endopeptidasa corta en cualquier lado no donde el R de ese aminoácido es un aromático eso es lo que tenemos que recordar de acá ¿no? al menos lo que sucede en el estómago bueno este dibujito más o menos ya lo vimos simplemente era para mostrar la ubicación donde están las células mucosales que secretan la gastrina las principales del pilsinógeno y las parietales que liberan clorhídrico este es el estómago pero ven como se prepara y acá tenemos un poquito la parte de la biología ¿no? como acaba a pasar a la parte del intestino delgado ¿cómo del intestino delgado seguramente van a llegar enzimas del páncreas exócrino como siempre ¿por qué exócrino? porque está en la luz lumen ¿no? porque estamos en la luz todavía no absorbimos perfecto o sea que estoy en un medio externo ¿sí? páncreas exócrino es por eso no estamos volcando a circulación allá va a ir el endócrino y van a ir las hormonas muy bien entonces acá van a llegar acá que tenemos mostrando como tenemos granulodecimógenos ¿sí? como las hormonas del conducto colector están como mirando pedacitos de el conducto pancreático un poquito la fisiología ¿sí? acá evidentemente hay más simógenos y bueno están hablando un poco de cómo es la vellosidad después del intestino ¿qué pasa con el contenido estomacal? viene con un pH top top muy muy bajo cuidado con eso mucho clorhídrico mucho protón pH muy bajo entonces ese bolo con un pH bajo va llegando al intestino cuando llega al intestino ese pH bajo es el que estimula que bueno está llegando y se empiezan a estimular la secreción intestinal de las hormonas secretina y colesitoquinina que lo que tienen que hacer es que revertir ese pH entonces la secretina lo que hace es decirle al páncreas que le libere bicarbonato ¿para qué? para que el pH empiece a subir y así la colesitoquinina con un aumento de pH ya dice bueno es hora de que actuemos ya tengo el bolo alimenticio ya ese bolo hizo que el pH comience a aumentar porque la secretina como hormona esta es igual a la parte de lípidos libera estimula a que el páncreas libere la parte electrolítica al bicarbonato se lo llama no libera las enzimas libera el páncreas solamente electrolitos bueno pero el electrolito mira si es poco hace que cambie el pH tal que se activen todas las enzimas del lugar entonces el pH aumenta por la liberación de bicarbonato de páncreas y se libera con la cistoquinina que a su vez hace lo que ya sabíamos ¿sí? ayuda a que lo que viene del estómago se siga evacuando rápido o sea cuanto más rápido el estómago se vacíe más el alimento va a llegar al intestino produce la contracción de la vesícula biliar porque obviamente que siempre virus va a estar asociada a una mejor digestión si bien acá no estamos hablando de lípidos hace que la digestión no sea tan lenta ni tan perezosa y produce un aumento de la secreción enzimática parancreática o sea acá le dice al páncreas bueno ahora sí ya la secretina hizo que liberes el pH alto el bicarbonato ahora libera las enzimas pancreáticas del páncreas exócrino y venirás acá acá volcalas en este lugar que como yo siempre digo el intestino es como 11 todo va llegando llega de arriba el quimo llega del páncreas y el lugar de acción llega de la vesícula y el lugar de acción el lugar es la estación el intestino entonces viene el bolo alimenticio aumento la evacuación gástrica estimula la secreción de la vesícula por el finte de hoy el colegio y tiro esa viris que se almacenó en vesícula que se sintetizó en hígado recuerden todo lo que vimos y que trabaja en intestino tiene tres lugares para recordar y a su vez dice bueno ya que tengo todo tengo el pH tengo la viris tengo el vaciado contenido gástrico libero la secreción pancrática bueno aquí hay en el kit de la cuestión cuáles son las enzimas que son un montón de la secreción pancrática cómo llegué a liberarlas de esta manera quiénes son las responsables las hormonas intestinales qué hicieron cada una esto que vemos acá y cómo se estimularon esas hormonas por el contenido ácido estomacal ¿dudas? yo sí, profe me perdí ¿dónde se liberan la secretina y la colexitoquina? igual igual que el lípido son del intestino se liberan en el intestino y van a actuar a la luz intestinal ok origen intestinal actúan en el intestino estimulan cada una por separado a un origen pancrático que es el bicarbonato por ejemplo la secretina pero que viene a actuar al intestino y estimula la colexitoquina también al origen pancrático a todas las enzimas del páncreas pero que vienen a actuar al intestino pero guarda esas son enzimas o bicarbonato electrolitos estas dos son hormonas ok ¿y quién hace que las hormonas se liberen? y bueno mira está viniendo un contenido ácido del estómago entonces como que esto ya es la clave para decir bueno a ver el intestino que se empiece a preparar y lo primero que hace es liberar bicarbonato para cambiar el pH porque a ese pH ha sido las enzimas que va a volcarse no va a ser activo son activas las que vienen a un pH más alcalino entonces tengo que alcalinizarlo ¿sí? sí ok bueno estas son todas las enzimas que vienen en esa secreción pancreática estimulada por la colesitoquinina ¿en qué forma vienen? todas como simógenos ¿por qué? porque no puedo ir al paso dando y siendo bueno voy caminando activo y rompo todas las proteínas del lugar por eso es tan importante que las proteínas que van las enzimas que van a hidrolizar a las proteínas se liberen como simógenos todas se liberan como simógenos ¿estamos? todas se liberan como simógenos la tripsina que es la enzima más importante del intestino se libera a partir de un simógeno que es el tripsinógeno el tripsinógeno pasa a tripsina por la estimulación de una enzima del intestino de enteroquinasa que se activa cuando llega a este alimento proteico y el pH alcalino entonces pasa de tripsinógeno a tripsina esta es la enzima primera digamos que produce el autocatálisis cuando la tripsina está ya en forma activa ella misma escuchen esto estimula el pasaje de todas los de todos los simógenos a todas las enzimas activas si yo tuviera que recordar quienes son los que vienen en la secreción pancreática te digo tripsinógeno quimiotripsinógeno procarboxipeptidazas proelastas estas son las que vienen ahora toda esa secreción pancreática es inactiva como largo la cadena para activarse bueno el tripsinógeno tiene que pasar a tripsina sí o sí quien lo hace una enteroquinasa que es una enzima local del borde del cepillo del intestino la activa una vez que tengo tripsina ella ahora activa como enzima es la responsable de producir la autocatálisis o la catálisis de todas las demás enzimas que vienen dentro de sus simógenos quimiotripsinógeno da quimiotripsina procarboxipeptidazas da carboxipeptidazas y pro las tazas da de las tazas o sea cómo viene la secreción pancática acá como está puesto en la parte izquierda cuáles son las enzimas acá porque estas son las activas las que están en la parte derecha quién hizo que pasen bueno la tripsina es responsable de todos los pasajes y a la tripsina cómo llegué por una enteroquinasa local del intestino que hizo su pasaje de simógeno a la actividad pero sin esta ninguna de las otras pasa ni tampoco pasa no sé si recuerdan que lo vimos algo en intestino donde había enzimas que se activaban por la presencia de la tripsina esto lo vimos la semana pasada o sea que la tripsina es una enzima muy importante que se encuentre activa en la digestión en el intestino porque maneja varias vías ¿sí? y quién la estimula a ella bueno la enteroquinasa del borde de cepillo entonces si vamos a hablar de enzimas activas me queda tripsina quimiotripsina carboxypeptidazas A y B y elastasa ¿estamos de acuerdo? ahora ¿cómo llegué a ella? me tengo que saber todo el jueguito ¿alguna duda? mareo me perdí me quedé a ver la audiencia no no escucho mucho no vamos seguimos a ver en cuanto a lo que vinimos diciendo ¿en qué se van a diferenciar estas enzimas que ahora van a atacar a lo que quedó de alto peso molecular que venía del estómago? porque a ver ahí sigue viniendo lo que ya cortamos con la pepsina en el estómago ¿sí? pepsina es la enzima del estómago que fue liberada por la gastrina y que también venía como pepsinógeno gastrina hormona pepsina enzima que rompió endopeptidasa en los lugares donde había aromáticos intestino secretina y colesistoquinina una libera el bicarbonato del páncreas la otra libera a la secreción pancreática que viene con todos los simógenos y el primero que se tiene que activar por una enteroquinasa es el tripsinógeno y una vez que está la tripsina las otras tres pasan a sus partes activas entonces ¿en qué se van a diferenciar ahora esas cuatro enzimas activas? tomo un mate a ver digan ustedes yo sigo produciendo acidez que si están activas y no ¿cómo? que si están activas o no están activas bueno así está bien suponete que ya estén activas todas bueno una de otra ¿en qué se van a diferenciar? ¿qué tienen que hacer? ¿tienen que seguir cortando? sí ¿tienen que seguir hidrolizando las uniones de esa suponete que al intestino ahora te va a llegar esto? esto te va a llegar al intestino ¿no? porque es lo único que hicimos en el estómago fue esto ¿qué te parece que van a hacer ahora esas enzimas? van a cortar ahí específicas ¿cómo? ¿cómo? van a cortar específicas van a cortar esto pero ¿cómo lo van a cortar? van a buscar cada una cada una muy bueno entonces tenemos que estudiar y bueno algo alifático tal va a cortar en su R donde hay algo básico tal va a cortar en su R ¿se entiende? porque lo que tengo que hacer ahora es el corte de cada una de ellas en distintos lugares ¿está bien? entonces eso es lo que tenemos que estudiar ahora cada una de esas enzimas por ejemplo la tripsina corta donde hay dice es una endopeptidasa o sea que va a cortar en el medio y corta donde hay grupos de lisina o arginina yo después les traje acá para que recuerden porque no van a recordar cómo eran vuelvan ven acá lo están viendo esto o no se ve un poco más arriba pero que de arriba ahí igual no hay nada para que pero ¿se acuerdan que los aminoácidos se dividían de acuerdo al grupo R ¿sí? ¿se acuerdan eso? sí, sí y bueno eso es lo que vamos a mirar si te dicen que corta donde hay carboxidio de lisina y arginina esos son justos aminoácidos básicos o sea que la tripsina corta donde en el R hay grupos básicos la quimiotripsina por ejemplo corta es otra que corpa donde hay carboxilos de fenina danina o sea carboxilos pero de aromáticos esta corta donde hay aminoácidos básicos o sea que el R ¿qué quiere decir eso? que el R tiene un grupo básico o lisina o arginina que si ustedes los vieran acá después vayan y mírenlos que le tienen que mirar a lo que está en el R que cuelga del carbono alfa son grupos en este caso básico por ejemplo la lisina o la arginina tienen grupos amino yo no sé si se llega a ver acá estos dos ¿lo ven? a su izquierda tiene que poner pero después igual dejo de compartir y les voy a poner esto pero para que vean tienen que ver el grupo R de cada uno por eso dice que corta la lisina marginina bueno esos son grupos básicos ¿qué hace la quimiotripsina? corta donde hay grupos carboxilos pero de aminoácidos aromáticos si acá yo les mostrara cuál es la fendida dañina es este ¿se ve ahí? poco, profe sí, poco, profe después lo mostramos lo que quiero que vean es que tienen que ir a ver el aminoácido ¿sí? entonces eso en ese caso decimos bueno la tripsina y aminoácidos básicos que en el R ¿no? por eso son básicos porque en el R tienen un grupo entonces corta allí los otros cortan en el carboxilo de aminoácidos que tienen grupos aromáticos como ahí pone la tirosina el triptofano que si después ustedes los miran se van a dar cuenta porque cortan ahí tienen grupos aromáticos y son básicos ya sea la tirosina como la fendir alanina ¿sí? ahora después dejamos de compartir y los ponemos ¿qué corta la elastasa? bueno donde hay grupos alifáticos o sea cadenas hidrocarburos carbono e hidrógeno alifáticos que no tiene nada y por eso pone por ejemplo hay que corta no pone ningún ejemplo pero corta donde no hay nada ¿sí? cadenas alifáticas es que no hay ningún aromático no hay nada básico carbonos e hidrógenos ahí corta la elastasa siempre cortando en el centro del polipéptido por eso son todas estas endopeptidazas ahora mirá lo que dicen las carboxypeptidazas dice que son exopeptidazas entonces ¿qué van a hacer? van a cortar a los aminoácidos que están en la punta y esos aminoácidos tienen restos carboxilios o sea solo corta el aminoácido que está en la punta y del lado del extremo carboxilio terminal esta es la primer exopeptidaza que vemos o sea que va a ser la primera que deje en libertad ¿qué? un aminoácido libre porque va a cortar en un extremo de la cadena entonces ya cuando corte ahí deja un aminoácido libre ¿se entiende eso? porque cortó en una punta no es endopeptidaza las carboxypeptidazas A y B porque bueno diferencian qué tipo de carboxilo tiene que tener si es de un aminoácido básico o ácido por eso está la A o la B pero cortan una punta entonces es una exopeptidaza también también están las que cortan del lado del grupo del resto amino de la cadena como vimos antes o sea que vendrían a cortar las carboxypeptidazas cortarían en este extremo llegamos a verlo porque tiene un grupo carboxilo terminal entonces cortaría acá entonces acá me dejaría un aminoácido ya empezamos a ser más chiquita la situación las amino peptidazas van a cortar del otro extremo donde tienen el grupo amino libre también me deja de un aminoácido y es las amino peptidazas son las otras exopeptidazas son las únicas que cortan en los extremos y son las únicas que dejan aminoácidos libres lo único que la amino peptidazas el origen que tiene es distinto esta amino peptidazas viene desde el borde del cepillo fíjense que antes cuando nombramos la secreción pancreática no nombramos la amino peptidaza porque esa el origen es desde el intestino del borde del cepillo se sintetiza allí entonces ¿qué clasificaciones podemos tener? tenemos las que vienen en la secreción pancreática todas como simógenos la más importante el tripsinógeno que tiene que con una enzima local se cataliza a la enzima activa y me pasa todas a enzimas activas toda esta es la secreción pancreática dentro de ellas tenemos la mayoría son endopeptidazas o sea que cortan en el medio de la cadena sacando las carboxi que cortan en el extremo de la cadena que son exopeptidazas y que entonces me dejan aminoácidos libres como producto de la reacción listo se terminó la secreción pancreática viene a cortar bueno viene una amino peptidaza que se secreta del intestino que no viene en la secreción pancreática que son encima del borde del cepillo cuando viene del borde del cepillo hablo de la vellosidad intestinal y que es también exopeptidaza porque me corta el grupo amino terminal esta también me va a dejar aminoácidos libres y el resto que es esta es toda la secreción pancreática si tengo que marcar estas cuatro son las que nombré antes toda secreción pancreática esta corta donde hay carboxilos de aminoácidos básicos la tripsina la quimiotripsina donde hay carboxilos de aminoácidos que tengan grupos aromáticos la erastasa donde hay cadenas alifáticas o sea carbono y hidrógeno las carboxipeptidazas que son exopeptidazas donde hay carboxilos terminales y esta sí entonces es una exopeptidaza dentro de la secreción pancreática no hay ninguna exopeptidaza más la otra es la aminopeptidaza que es de origen local porque se sintetiza en el ribete en cepillo y corta la extremidad y es exopeptidaza guachi esto es cuestión de sentarse y estudiarlo nada más son clasificaciones lo que no quiero que se confundan con las clasificaciones después el hecho de entenderlo lo van a ir viendo en la medida que lo estudien pero a ver si quedó alguna duda mira acá acá tenemos un polipéptido ponerle más cortito que está viniendo del estómago que ya fue cortado ¿sí? fue cortado ¿por quién? por la enzima del estómago ¿que quién es? la pepsina ¿qué hizo la pepsina? cuya hormona gastrina la activó bueno cortó y me dio polipéptidos de un peso molecular alto y me dio este y cortó en un aminoácido aromático eso es lo que estudiamos en el estómago y a esto lo va a atacar toda la secreción pancreática fíjate la tripsina que cortaba en básicos por eso corta donde está la arginina la quimiotripsina que cortaba donde había carboxilos aromáticos por eso cortan la fendina danina y la elastasa que cortaron la leucina porque cortaba donde había aminoácidos que en su R tenían grupos alifáticos y fueron cortando todas que endopeptidasa fíjate que ninguna me dejó aminoácidos libres me dejaron grupos más pequeños estas tres tripsina quimiotripsina y elastasa son secreción pancreática también la secreción pancreática es la carboxipeptidasa ya sea A o B que va a cortar el grupo carboxilo terminal entonces me corta acá y ya me deja de repente un aminoácido libre mira como se liberó uno porque vino y cortó el grupo carboxilo terminal estas carboxipeptidasa si son secreciones pancreáticas pero son exopeptidasa ¿quién faltaría y alguien que me corte los extremos del grupo amino pero ojo esas van a ser exopeptidasa pero el origen es intestinal porque las amino peptidasa que son exo porque cortan el grupo terminal son de origen intestinal del borde de cepillo toda esta es proteasa de reacción pancreática por eso no está la amino peptidasa dentro de la sangresión pancreática hay endo y hay exo dudas trabalenguas seguimos porque mucho con la digestión no nos podemos tampoco quedar ¿sí? ¿estamos bien? sí, se entendió bien después es cuestión de que ustedes lo vayan dividiendo que vayan viendo a ver cuál es el tema ¿sí? bueno perfecto vamos a un repasito cavidad bucal dice que es la parte cefálica esto ya lo vimos sensaciones organolépticas la masticación en la parte física no reduce los alimentos facilita su posterior degradación enzimática bien cavidad gástrica hormona gastrina enzima gástrica pepsina ácido clorhídrico esto es fundamental hormona y enzima o el electrolito que está a cargo con todo lo que estudiamos cada una con sus células quien es la primera la gastrina que prepara cavidad intestinal secreción hormonal secretina y colesistoquinina la secreción hormonal que se vuelca desde el páncreas que van a actuar en el intestino son las hormonas que actúan en el intestino independientemente que vimos que había por lo que yo les expliqué de los gip hormonas o secreciones neuronales propias del intestino como los gip que aumentaban la insulina pero es esa parte sino acá se vuelca el contenido pancreático hormonal que viene a actuar como lo vimos en lípidos en la parte del intestino que son la secretina y la colesitoquinina que hacía la secretina aumentaba el bicarbonato que hacía la colesitoquinina vesícula biliar vaciaba el estómago y venían todas las enzimas pancreáticas ¿quiénes son las enzimas pancreáticas? aparte del bicarbonato que es el electrolito ya las pongo activa tripsina quimiotripsina y elastasa como endopeptidazas y las carboxipeptidazas ahí ve como exopeptidazas ¿cómo las puse? activas ¿qué tengo que estudiar? ¿cómo llegaron a ser activas? arrancando desde el tripsinógeno ¿cuáles son las enzimas que arrancan desde el intestino? bueno las aminopeptidazas que son exopeptidazas o sea que cortan el estremo amino pero que son enzimas de origen intestinal ¿qué otra enzimas de origen intestinal hay? y la enteroquinasa que era la que estimulaba el tripsinógeno o sea que tengo dos enzimas de origen entérico una que me ayuda a alargar toda la cascada porque esta misma es la que me estimula el pasaje de tripsinógeno a tripsina y otra que corta los grupos amino terminales bueno y litrepeptidazas que no no vienen a caso no pasa nada o sea cuando tengo pocos péptidos también nos corta una enzima que sale del ribete de cepillo poquito un resumen de digestión de proteínas y ya llegué a tener aminoácidos libres ya llegué a tener di y tripeptidos porque muchas veces no se llega al aminoácido libre como siempre pero tampoco puedo absorber grandes cadenas entonces ¿qué voy a absorber? como siempre como antes en hidratos absorbíamos los acaldios y di y acá lo mismo voy a absorber aminoácidos o di o tri o di que es lo más común ¿sí? acá tenemos la absorción entonces ¿de quién? ¿cómo se absorbe el intestino? el aminoácido ya estoy yendo me estoy saliendo de la digestión estoy queriendo entrar de la luz intestinal al enterocito y después a la sangre siempre tenemos que llegar a la sangre portal acuérdense que los lípidos pasan por la linfa bien ¿cómo se absorbe? mira el 75% se absorbe por difusión facilitada dependiente de sodio ¿qué quiere decir? que el aminoácido utiliza el mismo transportador que el sodio el aminoácido entra y después por difusión facilitada por un transportador específico que quizás no sea tan específico sino que son estos transportadores de carga ¿qué? para un determinado grupo que se yo aminoácidos que tengan carga positiva pasan todos por este canal más que receptores específicos son canales a veces ¿pero qué pasa con el sodio que entró? por la bomba sodio potasio al sodio lo tengo que sacar por eso se dice que la difusión facilitada dependiente de sodio es la con transporte activo secundario es difusión facilitada pero como depende del sodio y al sodio lo tengo que sacar por la bomba pasa lo mismo que vimos antes como la glucosa ¿cómo? como con la glucosa era es lo mismo exactamente igual acá pasa la glucosa con sodio ahora pasa aminoácidos con sodio entonces el mayor porcentaje de aminoácidos entra de la misma forma que la glucosa con en el intestino ¿no? con un transportador de sodio un cotransporte con sodio pero después al sodio lo tengo que sacar entonces es difusión facilitada dependiente de sodio ¿por qué? porque usé un transportador de sodio bien pero como al sodio lo tengo que sacar después con la bomba es con transporte activo secundario porque gasto energía después para sacar el sodio a esto lo llamamos así después ¿qué puedo usar? puedo usar un transportador específico como yo les digo un canal por donde el aminoácido entre o puedo entrar por forma pasiva si es muy pequeño y no está cargado pero mira es un porcentaje muy chiquito el que entra por forma pasiva que es la flecha negra esta parte es toda la primer parte del 75% es la difusión facilitada dependiente de sodio y si depende de sodio esto va a ser igual a decir con transporte activo secundario porque tengo que gastar para sacar el sodio y la del 20% es la difusión facilitada utiliza un transportador tipo canal no tan específico pero bueno específico para ese aminoácido en fin no tan selectivo pero entra el aminoácido solo con transporte con nadie entonces este no es dependiente del transporte de carga digamos de que gaste energía también es una difusión facilitada claro se lo está facilitando un transportador pero no utiliza el transportador del sodio acá no hay un gasto de energía secundario ¿sí? el mayor porcentaje entonces es la difusión facilitada dependiente del sodio que como consecuencia me trae ¿qué? el gasto de energía para sacar el sodio un gasto de energía secundaria de la bomba para sacar el sodio ¿queda claro? ese es el porcentaje más grande ¿se entendió? como ingresa pregunta absorción de aminoácidos entonces difusión ambas son difusiones facilitadas de mayor porcentaje pero esta es con transporte activo secundario porque usó un co-transporte con sodio el que no entienda esto me avisa ¿está entendido? si bien ¿cómo ingresa si en cambio de un aminoácido hay un dipéptido o un péptido pequeño un di un tri más no van a entrar hay que seguir los dientes si no no se van a absorber bueno también utilizan un co-transporte pero con el hidróneo o sea el protón este protón entran dos cargas por como es el transportador vuelve a salir uno y para equiparar las cargas que entraron necesitan entrar un sodio o sea que sí o sí va a ser una difusión facilitada con gasto de sodio esto es por cómo funciona el transportador de hidrogeniones yo lo que tengo que saber es que el dipéptido ingresa acoplado a un transportador de hidrogeniones los hidrogeniones son estos los protones o sea un hidrógeno protonado es un hidrogenión entonces acoplado un cotransporte usando el transportador del hidrogenión me trae como consecuencia por balance de cargas un ingreso de sodio no vamos a ver de qué manera funciona ese acople pero es así y entonces ese sodio lo tengo que sacar entonces los dipéptidos entran por un acople con cotransporte con el hión hidrogenión y y un gasto para sacar el sodio que viene de relación de haber usado este transportador o sea que es una difusión facilitada con transporte activo secundario ingresa usó el transportador del sodio no usó el transportador del hidrogenión pero por balance de cargas se termina entrando sodio entonces lo tengo que sacar pero el transportador es acoplado a hidrogeniones consecuencia entra sodio listo lo tengo que sacar estamos pero guarda la diferencia no es un acoplado al transportador de sodio si estamos bueno entonces absorbimos donde estamos del otro lado sangre portal en esta donde estamos del otro lado sangre portal o sea que ya estamos en sangre ya está si que dijimos nosotros antes que en la sangre va a ser el pool metabólico acá el fondo metabólico común esto es la sangre no va a haber un lugar de un acúmulo de proteínas y después voy y la rompo no 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 al revés la sangre va a estar el fondo metabólico común se llama el pool de aminoácidos si vos los tenés allí en sangre viendo para dónde lo voy a utilizar viendo cómo se va a llenar ese pool la mayor parte de los aminoácidos desde este pool de sangre van a ir al hígado la glutamina y las paraginas por cosas que después vamos a ir a estudiar muchos van a ir al intestino muchos van a ir a riñón y muchos que son de cadena ramificada por lo que van a dar si usted veríamos la digestión de estos la metabolización van a ir a músculo y a cerebro esto es de ese pool de sangre a dónde se van a dirigir la mayoría de los aminoácidos hoy lo que vamos a estudiar mucho es como la glutamina y las páginas son importantes en el riñón son importantes en el hígado la mayoría va al hígado hay muchos como la glutamina que también se dirigen al riñón y a otros de cadena ramificada que se dirigen al cerebro por el tipo de utilización energética que necesitan si bien uno no intenta que el cerebro utilice este tipo de energía pero bueno van para ello ¿cómo son incorporados estos aminoácidos a los distintos tejidos? porque a ver yo lo que estudié acá fue como desde la luz intestinal eran absorbidos por el intestino pero ahora en sangre estoy caminando paseando por la sangre como si fuese Florida en sus grandes tiempos o vamos a ir a la parte de Palermo ahora más cancheros caminamos y tenemos que entrar a los locales o sea ¿cómo entro a cada órgano? esto es distinto a esto que estamos hablando es de acá ¿cómo entro ahora a los órganos que son requeridos? ¿sí? ese tipo de ingreso lo vamos a hacer por transportadores que se encuentran en todas las células y que son un poquito específicos como yo le decía a usted quizá no sean tan selectivos por el mismo transportador entran todos los que tienen carga en su R positiva ¿por qué? porque está tapizado para que las cargas positivas ingresen no se llama el transportador de la argilina no de los que tienen carga neutra de los que tienen cargas cationicas son específicos pero no tan selectivos ¿se entienden? pero gracias a esos transportadores es como de la sangre de ese pool de amino van a ingresar a los tejidos ¿sí? entonces este fondo común este fondo metabólico que es la sangre ¿de dónde vino? bueno lo que nosotros hicimos recién vino de una absorción en el intestino nuestro camino recién fue este comimos digerimos absorbimos pasamos a sangre y empezamos a llenar el pool de aminoácidos ¿se entiende? pero como dijimos que era el lugar de almacenamiento también también ese pool en sangre puede estar aumentado porque degrado proteínas endógenas si yo ya tengo una proteína y la destruyo por proteasas voy a liberar aminoácidos y los voy a llevar al fondo común y le acaban a ser utilizados y veo en dónde este es el lugar donde los acumulo en el pool no hay un lugar donde yo como en las otras macromoléculas esto ya lo marcamos de entrada ¿sí? también puede ser que yo lo sintetice que por suerte bueno no vamos a estudiar la síntesis de aminoácidos pero puede ser que yo en hígado principalmente es uno de los lugares que más se sintetiza sintetice los aminoácidos que no son esenciales entonces yo los sintetizo y yo me los mando al pool entonces en el pool ¿qué hay? aminoácidos que vienen de la dieta aminoácidos que vienen de la síntesis de la destrucción perdón de la degradación proteica porque los rompí endógena no de la que viene del intestino de la dieta sino que hay proteínas y proteasas las rompieron y mandan los aminoácidos al pool o porque se me ocurrió sintetizar ese aminoácido siempre y cuando no sea esencial lo sintetice y lo mando al pool siempre están acá y de acá son requeridos y van a ir a distintos lados si tengo aminoácidos recuerden que lo importante de esto es tener grupo elemento químico nitrógeno entonces ¿dónde voy a ir? a síntesis de proteínas puedo ir a algún lugar a sintetizar proteínas cuando yo requiera voy a requerir nitrógeno desde acá para sintetizar esa proteína voy a ir a la síntesis de los coimpuestos nitrogenados que no son proteícos pero voy a ir a sintetizar una base una base nitrogenada que tiene nitrógeno ¿de dónde me sacan nitrógeno? de acá tampoco vamos a estudiar cómo sintetizan las bases tediosísimo es y también voy a ir en algunos momentos a degradar ese aminoácido degrado ese aminoácido en el caso que de repente quiera aportar un poco para la obtención de energía entonces lo voy a degradar entonces que quede claro el pool el reservorio es en sangre metabólico ¿de dónde llegan los aminoácidos? de forma externa por absorción intestinal por degradación de proteínas endógenas o por síntesis siempre y cuando no sean los esenciales ¿dónde los tengo acá? en la sangre fondo metabólico común ¿a dónde van? bueno a síntesis de compuestos no proteicos como las bases a síntesis de compuestos proteicos o a degradación o sea esto lo voy a hacer quizá en saciedad y esto lo voy a hacer en ayuno ¿y por qué degrado? bueno porque voy a querer obtener energía síntesis la vamos a ver la semana que viene síntesis de compuestos nitrogenados no vamos a ver y degradación la vamos a ver hoy síntesis proteica la semana que viene igual ustedes ya en el ingreso algo vieron y hoy vamos a definirnos a degradar yo tengo un aminoácido y lo voy a degradar degrado y obtengo energía claro lo que es el fondo común claro de dónde vienen los aminoácidos y claros a dónde van acá me parto me parto en una situación metabólica de saciedad y en una situación metabólica de ayuno degrado para obtener energía de ayuno y bueno y no es lo que estamos buscando ¿sí? no es lo es importante porque cuando degrado se produce la liberación de este grupo de amonios que lo tengo que eliminar por eso lo tenemos que estudiar pero no porque yo tenga como principal función de la proteína ir a degradarla para obtener energía ya sabemos que no ¿está bien? ya sabemos que no es así ¿sí? ¿estamos? ¿chicos? sí, sí, profe saciedad hoy vamos a ir a ayuno hoy vamos a degradar la semana que viene de a partir de acá vamos a sintetizar proteínas y gracias a Dios y al Señor esto no lo vamos a ver pero bueno es lógico pensar que si el aminoácido acá está dando vuelta y lo bueno y lo importante que la diferencia del resto es que tiene un nitrógeno bueno también va a ir a sintetizar compuestos no proteicos pero que necesiten nitrógeno el que nos viene a la mente acá aparte de un montón de vitaminas y en psicofacto etcétera es que las bases nitrogenadas punto y ahí termina nuestro conocimiento porque no vamos a sintetizar bases nitrogenadas hoy entonces vamos a ayuna a ver cómo degrado y cómo obtengo energía de la degradación de ese aminoácido y como consecuencia de degradar lo que me pasa a ver si todos recuerdan al aminoácido grupo amino perdón acá unido a un carbono alfa que está unido a un carboxilo aminoácido y de ese carbono alfa le cuelga se le une un resto de R esto es lo que me diferencia a los 22 aminoácidos la diferenciación del resto de R acá cuando hablamos de aromático de alifate es lo que está acá el aminoácido esta otra parte es toda igual exceptuando uno que era cerrado que era la prolina después esto lo tienen todos ¿sí? y el resto de R me los identifica con nombre y apellido ¿está bien? y a este carbono lo llamamos carbono alfa cuando yo degrado este aminoácido hay dos cosas lo más importante es sacarme de encima si lo tengo que degradar el grupo amino entonces rompemos por acá y díbelo el grupo amino ¿qué me queda? esta cadera carbonada sin grupo amino entonces voy a dividir a partir de acá el estudio del aminoácido en degradar al mismo hidrolizarlo perdiendo el grupo amino ¿por qué? porque es tóxico tengo que llevarlo a buen puerto y el buen puerto es eliminarlo del organismo y después ver qué hago con todo el otro resto lo que pasa es que no es tan sencillo eliminar ese grupo amino me va a llevar toda la clase casi pero tengo que entender que de este aminoácido yo estoy cortando por acá estoy perdiendo el grupo amino que va a ser la parte número uno y después ¿qué hago con la cadena carbonada que me quedó? ¿qué es esta? ¿a dónde la llevo? esta cadena carbonada que me quedó es la que voy a utilizar para que me dé energía partí por acá y por qué y por qué me ocupo tanto del grupo amino si yo lo que quería era degradarlo para obtener energía bueno porque no es tan sencillo que me quede esto libre es cortar por acá y que me quede libre el grupo amino es muy peligroso entonces si bien lo que me da energía va a ser esta cadena carbonada tengo que ver qué hago con este grupo amino me sale muy caro dejar esa cadena carbonada bueno todo lo que vamos a estudiar ahora entonces es esta pérdida del grupo amino y cómo lo tengo que llevar a un lugar donde se elimina y se elimina por orina en forma de urea así termina la cuestión de este grupo amino lo que pasa es que tengo varios pasos lo que me quedó es la cadena carbonada que después vamos a ver cómo se va a incorporar en distintas vías para ser utilizada para la obtención de energía está entendido los pasos que vamos a ver ahora nos vamos a referir al punto número uno que va a ser la pérdida del grupo amino y nos va a llevar varias partes de la clase todo esto por qué tengo que perder ese grupo amino porque es tóxico cómo lo voy a terminar perdiendo cómo termina esta historia eliminándolo por orina urea entonces eliminándolo como urea lo último de esto va a ser el ciclo de la urea de la parte del grupo amino cuáles van a ser los caminos que va a seguir este grupo amino hasta poder llegar a liberarlo este grupo amino que lo tienen todos los aminoácidos yo lo voy a ir pasando ¿a quién? a una familia que se llaman alfa-cetoácidos yo el grupo amino de cualquier aminoácido se lo tengo que dar sí o sí en algún momento se lo tengo que ceder a una familia que se llama alfa-cetoácidos se lo tengo que dar a ese pasaje se lo llama transaminar yo transamino cuando paso el grupo amino ¿a quién se lo paso? a una familia de compuestos que vamos a estudiar tres que se llaman alfa-cetoácidos ¿quiénes son? pirúvico oxalacetato y alfa-cetoaglutarato de tres de cuatro y de cinco carbonos tres el pirúvico cuatro el oxalacetato y cinco el alfa-cetoaglutarato ¿qué tienen en común? mira el nombre alfa-cetoácidos que en el carbono alfa tienen un grupo carbonilo un grupo ceto entonces el primer paso de la pérdida al final del grupo amino que va a terminar con el ciclo de la urea es pasar todos los aminoácidos se sacan se liberan del grupo amino se lo sacan y se lo pasan a un alfa-cetoácido ¿cuáles son los conocidos? pirúvico de tres carbonos oxalacetato de cuatro alfa-cetoaglutarato de cinco estos que tienen de característica que son alfa-cetoácidos su nombre te lo dice en el carbono alfa tienen un grupo ceto en cambio de un grupo amino y ahora le van a pasar el grupo amino o sea que van a intercambiarse ese grupo el aminoácido queda sin el grupo amino y se le pasa el grupo ceto y el alfa-cetoácido que tenía el grupo ceto queda con el grupo amino a esto ahora lo vamos a ver bien pero a esto se llama transaminar solo lo pasé adelanté algo no adelanté nada ahora lo tiene otro pero estos saben a dónde ir a diferencia de los veintipico de aminoácidos estos tres al único que sí o sí siempre lo tengo que pasar en primera instancia o en segunda instancia es al alfa-cetoaglutarato yo me puedo encontrar en sangre con pirúvico y se lo paso al pirúvico que es de tres carbonos me puedo encontrar en sangre con el oxalacetato y se lo paso al alfa-ceto yo soy aminoácido bueno se lo paso al oxalacetato y me puedo encontrar con el alfa-ceto y se lo paso si me encontré con el alfa-ceto de un abuelísimo porque el que lo tiene que tener siempre en algún momento es el alfa-ceto al alfa-ceto siempre hay que pasarle el grupo amino entonces si no me lo encontré de primera instancia bueno después si el pirúvico me encontré con el pirúvico y se lo pasé este compuesto que quedó ahora tiene que encontrarse con el alfa-ceto en algún momento me tengo que encontrar con el alfa-ceto porque se transforma en alguien muy importante que sabe dónde llevar el grupo amino este cuentito ahora lo vamos a poner en fórmulas no para complicarle la vida para que se entienda un poco más a este pasaje lo llamo transaminar son reacciones reversibles son muy importantes en el metabolismo proteico todos los aminoácidos bueno excepto esto que tienen una composición especial que no nos vamos a detener en esto participan en estas reacciones de transaminación entonces pregúntale si saben qué es transaminar es pasarle el grupo amino a la familia de alfa-ceto ácidos eso es transaminar lo paso no gano nada aparentemente lo pase a quién se nos paso a estos tres alfa-cetoácidos conocidos que como su nombre lo indican tienen un grupo ceto en el carbono alfa pirúvico de tres carbonos oxalacetato y alfa-ceto glutarato que reciben en ese carbono que tenían con el carbonino al grupo amino el pirúvico entonces ahora se transforma en alanina se transforma en un aminoácido ¿por qué? porque está recibiendo el grupo amino ahora termina siendo aminoácido el oxalacetato se transforma en aspartato porque ahora tiene un grupo amino en donde tenía el grupo ceto tiene el grupo amino y el alfa-ceto glutarato se transforma en glutamato ¿por qué? porque ahora tiene el grupo amino de estos tres el único que me interesa después que tienen el grupo amino el único que después se lo sabe sacar al grupo amino o sea desaminar desaminar porque hasta ahora transaminé ahora tengo que sacármelo ese glutamato entonces si yo se lo pasé al pirúvico y me transformé en la alanina no me sirve ahora la alanina que tiene el grupo amino tiene que encontrarse con el alfa-ceto glutarato en algún momento o de primera instancia o de segunda instancia todos los aminoácidos tienen que pasarle el grupo amino al alfa-ceto a este alfa-ceto ácido perdón que se llama alfa-ceto glutarato estos tres son los tres alfa-ceto ácidos pero el alfa-ceto glutarato me lo tengo que encontrar sí o sí en algún momento ¿por qué? porque es el único de cinco carbonos que se transforma en glutamato y el glutamato va a ser el único que me saque de acá y me pase a la otra etapa que es desaminar sacarme de encima el grupo amino y esa es la otra parte solo desamina el glutamato ¿quién transamina? todos los aminoácidos transaminan todos los aminoácidos pasan el grupo amino a los alfa-ceto ácidos pero en algún momento se lo tengo que pasar al alfa-ceto glutarato porque este se convierte en glutamato y el glutamato es el único aminoácido que sabe desaminar que se lo saca de encima que lo separa del compuesto a ver si con esto más o menos se ve ¿sí? vamos a ver si lo miramos a ver tengo un aminoácido común que es la lanina tengo el grupo amino cualquier aminoácido puede ser este mirá cómo es el alfa-ceto glutarato 1, 2, 3, 4 y 5 es 1 en el carbono alfa tiene un grupo carbonilo y el grupo amino acá este en el carbono alfa tiene un carboxilo perdón y el grupo amino acá el carbonilo y el grupo ácido este es un alfa-ceto de 5 alfa-ceto ácido de 5 carbonos alfa-ceto glutarato mirá lo que hace este grupo amino se lo pasa acá mirá cómo quedó este ¿lo ves? ya no tiene el doble enlace ahora tiene el grupo amino y este carbonino se lo pasa acá entonces ya ahora este no tiene el grupo amino y quedó como piruvato este tiene 3 carbonos y el alfa-ceto quedó como glutamato este está buenísimo porque me encontré con el alfa-ceto y ya me dio glutamato la lanina como aminoácido desaminó transaminó al alfa-ceto y el alfa-ceto se transformó en glutamato cambió su carbonilo por el grupo amino ustedes tienen que hacer los cambios le paso el grupo amino le pasa el carbonilo cuando le pasa el grupo amino acá el alfa-ceto se transformó en glutamato eso se ve y el que antes era un aminoácido ahora quedó como un alfa-ceto intercambiaron esto es transaminar y para qué lo cambio si se lo estoy pasando a otro aminoácido con pará pero estos 3 alfa-ceto ácidos después van a terminar interaccionando todos con el alfa-ceto glutarato que es el más importante la BD de los alfa-ceto ácidos porque es el que se transforma en glutamato y el glutamato es el único que después puede sacarse este grupo aminoácido de enzimas ¿quién hacen los cambios de transaminación? las enzimas transaminazas que dependiendo de quiénes son los reactivos se llaman GPT GTO que forman parte de las enzimas hepáticas que se miden en un hepatograma las GOT las GPT cuando estas están mal es que el metabolismo hepático funciona mal también se pueden llamar AS o AL dependiendo la GPT se llama AL porque viene de la lanina y la GOT se llama AS porque viene del aspartato GOT o salacetato AS aspartato el nombre de la enzima va o del reactivo o del producto AL porque sale de la lanina GPTP porque viene al piruvato entonces antes que se vuelvan locos quiero que entiendan esto cualquier aminoácido se tiene que sacar el grupo amino y se lo tiene que pasar a una familia que son alfa cetoácidos de 3 carbonos de 4 o de 5 a cualquiera pero en algún momento tienen que encontrarse con este o sea lo más ideal es encontrarse con el alfaceto ácido alfaceto glutalato ¿por qué? porque cuando el alfaceto glutalato recibe el grupo amino se transforma en un glutamato ¿y para qué quiero que el glutamato tenga el grupo amino? que todos los amino de todos los aminoácidos terminen pasándoselo al alfaceto para que se transforme el glutamato porque el glutamato si bien todos los aminoácidos transaminan bueno excepto esos que dijimos de alicinar el único que desamina es el glutamato ¿y qué es desaminar? sacar el grupo amino y dar alfaceto glutalato o sea otra vez a la reacción inversa pero deja en la primera vez que vemos al grupo amino como amoníaco este amoníaco después va a entrar al ciclo de la urea para eliminar todavía no terminé acá transaminé por las transaminazas GOT GPT que forman parte de cuando ustedes le hacen un hepatograma son las enzimas que se utilizan para saber cómo funciona el hígado también llamadas ahora más modernos AT o ALT dependiendo de a quién van esas transaminazas me marcan el funcionamiento hepático ahora vamos a ver bien pero transaminas reacciones reversibles todos los aminoácidos transaminan exceptuando esos que no nos interesan todos que es transaminar pasar mi grupo amino y a quién se lo doy a alguien que tiene un grupo ceto ahí por eso se llaman alfacetoácidos de 3 carbono de 4 de 5 me convendría encontrarme en sangre siempre con el de 5 porque acá en primera instancia lo encontró y este se transforma en glutamato que es el único que sabe desaminar que es la parte que sigue desamino me lo saco de encima como desamino me transformo alfaceto y en el grupo amoníaco ya está ya lo separé de la molécula más vale que este entre a la urea o voy a tener grandes problemas pero ahora viene la tercera parte que es eliminarla pará si no me lo encuentro de primera instancia bueno me encontré con los otros los utilizo igual les paso el grupo amino igual se transforman el pirúvico en alanina el oxalacetato en aspartato y no me sirve porque ninguno de los dos que tiene el grupo amino ahora sabe desaminar bueno ahora van a buscar ellos al alfaceto glutamato así que en primera o en segunda instancia me tengo que encontrar con de los tres con este alfaceto ácido que se llama alfaceto glutamato de cinco carbonos que es el más importante porque él se transforma en glutamato entonces los pasos son transamino todos los aminoácidos a los alfaceto ácidos pirúvico oxalacetato y alfaceto glutamato el más importante alfaceto glutamato y después desamino para eso tengo que estar como glutamato el único que desamina es el glutamato todos los nitrógenos de los aminoácidos tienen que transaminar a los alfacetos y después llegar de alguna manera al glutamato por eso tienen que encontrarse con este alfaceto glutamato y este después tiene que desaminar el único que tiene la enzima es el glutamato desamina y que libera amoníaco y donde entra a la tercera etapa que es eliminar transamino desamino elimino transamina todos los aminoácidos desamina solo el glutamato y el amoníaco que obtuve lo entro al ciclo de la urea para eliminar bueno los escucho ahora volvemos igual sí pero quiero que que saber si se entendió lo que es desaminar ¿entendieron todos eso? ¿entendieron el intercambio que hay entre un grupo amino y el grupo carboxilo? sí sí ¿entendieron que en primera instancia me lo puedo encontrar como me lo puedo no encontrar y entonces lo tengo que buscar después sí ¿sí? sí el cambio de eso ¿entendieron? bueno o sea que si me lo encuentro de primera instancia bueno buenísimo y si me lo encuentro de segunda instancia bueno me lo encontraré de segunda instancia y que vuelven a quedar o sea y que ese aminoácido que se liberó de un grupo amino queda como un alfaceto ácido no conocido no importa todos los aminoácidos cuando interaccionan acá porque le ponemos nombre pero tienen que entender que cuando se encuentran con alguno de estos cualquier aminoácido cualquiera se van a transformar de vuelta en un alfaceto quizá no conocido depende del aminoácido y que nosotros nos vamos a mejorar solamente con estos tres ¿sí? que lo que está pasando a ver si ¿se ve algo? ¿me están viendo o no se ve? la estamos viendo usted pero la ¡ay qué lindo! ahora se fue ahora me fui tiene que volver a compartir me parece sí no no porque yo quería que me vean a ver ¿la ven esta reacción? un poquito más arriba ahí ahí se ve ahí se ve fíjense que le marqué en color ustedes tienen que considerar a este como cualquier aminoácido que trae un grupo amino ¿lo ven ahí? ven este carbono este carbono es el carbono alfa este aminoácido cualquiera no importa el nombre trae un grupo amino al lado reacciona con un alfaceto fíjate que tiene en el carbono alfa un carbonilo ¿lo ven? de otro color el carbonilo un aminoácido reacciona con un alfaceto ácido tiene un grupo carbonilo fíjate el grupo amino de este aminoácido cuando se produce la reacción de la transaminasa ¿en quién se transforma? se le va el grupo amino al aminoácido y queda común se intercambian y le pasa el grupo carbonilo y fíjate el alfaceto ácido que tenía el grupo ceto ahora tiene en azul el grupo amino ¿lo ven? sí sí hicieron un trueque mi aminoácido se le fue el grupo amino y quedó como el alfaceto mi alfaceto quedó con un grupo amino intercambiado intercambiado eso es transaminar cualquier aminoácido se cruza con un alfaceto los tres conocidos ya los nombramos pero cuando se cruza con este al intercambiar este y recibir el grupo amino este se transforma el alfaceto glutarato en glutamato y este es el que quiero porque este es el único que desamina y si yo soy un aminoácido cualquiera y me cruzo con el pirúvico de tres carbonos ¿qué pasa? no importa se lo paso igual pero después el pirúvico se va a transformar en su aminoácido correspondiente que es la lanina y la lanina va a tener que venir acá y hacer esta reacción siempre en primera o en segunda instancia hay que cruzarse con el alfaceto glutarato de los tres alfacetoácidos es el más importante ¿qué es la transaminación? esto hacer el trueque intercambiar el grupo amino del aminoácido con el grupo carbonilo del alfaceto mira como donde estaba el amino ahora tengo el carbonilo y donde estaba el carbonilo del alfaceto ácido lo transformé en aminoácido en este caso justo me encontré con el alfaceto más lindo más vered más importante si yo no hubiera encontrado un aminoácido cualquiera me encuentro con el pirúvico bueno no importa después lo voy a tener que hacer suponete acá no sé voy a poner cualquier cosa ¿no? pero para que ustedes lo vean bueno profe si usted pone cualquier cosa imagínese nosotros claro por eso así después de estar avalados para poner cualquier cosa yo para que vean que no siempre fíjense cómo este es un aminoácido díganme si ahí o dónde ahí lo ven a su derecha ¿se ve? ahí se ve ahí se ve como un aminoácido cualquiera es un aminoácido porque tiene grupo amino ahora se cruza con el pirúvico no se cruza antes como el alfaceto de 5 se cruza con el pirúvico ¿qué hacen? lo mismo el pirúvico recibe se le va el ceto y recibe el grupo amino y el pirúvico se transforma en alanina en este aminoácido mi aminoácido transaminó pasó el grupo amino mira acá se transformó en esto ya no tiene el grupo amino pero el pirúvico se transformó en alanina no se transformó en glutamato este aminoácido se encontró con este alfaceto ácido se encontró con el pirúvico podía ser el pirúvico podía ser el oxalacetato de 4 el pirúvico de 3 carbonos o el alfaceto ¿qué hace esta alanina? ¿puede desaminar? no este grupo amino ahora se lo tiene que pasar a la reacción de antes esta alanina se lo tiene que pasar al alfaceto si me lo encuentro directo al alfaceto bárbaro y si no hago el paso me enganché con el pirúvico en sangre listo le paso el grupo amino el pirúvico se va a transformar en alanina es un alfaceto ácido lo puede recibir mirá como hace el turbeca igual pero no se lo puede quedar como alanina el pirúvico no me sirve entonces ¿qué hace la alanina? se vuelve a cruzar con otro alfaceto ácido y ahora busca el indicado el alfaceto glutalato y ahora el alfaceto glutalato se transforma en glutamina y esto es lo que yo quiero perdón en glutamato y esto es lo que yo quiero que todos los grupos aminos de todos los aminoácidos en primera instancia o en segunda después de dos pasos terminen pasándole el grupo amino al alfaceto glutalato ¿estamos? ¿se vio? sí bueno como para más o menos porque en definitiva esa es la ese es el kit de la cuestión o sea entender esa parte a ver si podemos volver vamos avísenme cuando le llegue la imagen ahí se ve ya llegó profe bárbaro entonces volvemos todos los aminoácidos se van a degradar cuando se degradan se divide el grupo amino de la cadena carbonada la cadena carbonada es la que va a ir a dar energía el grupo amino es el que tengo que eliminar y es el que me va a llevar trabajo a eliminar porque es tóxico ¿cuáles son los pasos para eliminar el grupo amino? transaminar todos lo hacen ¿qué es transaminar? pasar el grupo amino a una familia que se llama alfaceto ácidos ¿qué cuáles son? pirúbico de 3 oxalacetato de 4 alfaceto glutalato de 5 ¿qué características tienen? que en el carbono alfa tienen un grupo ceto y que reciben los grupos amino y se transforman en aminoácidos ¿y para qué hago tanto despelote? bueno porque uno de esos tres sí que es importante si no me lo encontré de una me lo encuentro de vuelta en algún momento con el alfaceto glutalato hay que reaccionar que es el de 5 carbonos e intercambiar el grupo amino con él porque así cuando tiene el grupo amino el alfaceto glutalato se transforma en glutamato hasta ahora transamine todos los aminoácidos con las transaminadas pasan sus grupos amino a los alfacetos hasta que lo tienen que pasar de una u otra manera al alfaceto glutalato ahora cuando éste lo tiene se transforma en glutamato y el glutamato es el único que va al desaminar por eso es tan importante que se entrecrucen acá tenemos el nombre de los alfacetoácidos esto se pregunta un montón diferencian quién es glutamato quiénes son alfacetoácidos qué es transaminar entonces transamino le paso al grupo amino a una familia de alfacetoácidos ¿quiénes son? los más conocidos de 3, de 4 y de 5 carbonos de éste ¿hay alguno más importante? sí el de 5 ¿por qué? porque cuando recibe el grupo amino se transforma en un aminoácido que es el glutamato y éste es el único que desamina transaminan todos desamina el glutamato ¿quiénes son los alfacetos? estos tres ¿quién desamina el glutamato? éste tiene el grupo amino no van a decir el alfaceto les queda que es tan importante que después les queda que desamina ¿cómo va a desaminar si no tiene el grupo amino? éste es un alfaceto o sea que tiene un carbonilo ahí por eso les mostré la reacción no tiene un grupo amino cuando lo recibe se transforma en glutamato el glutamato es capaz de desaminar estas son las reacciones que son llevadas a cabo por las transaminazas reacciones reversibles que van y vienen ¿dónde? un aminoácido cualquiera le pasa el grupo amino al alfaceto glutamato la parte inteligente encontrarlo de una entonces se lo pasé me transformé este se transformó en carbonilo en un piruato y el grupo amino pasó acá entonces este el alfaceto se transformó en glutamato ahora este va a recibir la reacción cuando todos los grupos amino de todos los aminoácidos los tenga el glutamato que tengo un montón de glutamato ahí estoy listo para continuar y desaminar bueno acá hay otro ejemplo donde el aspartato le pasa estas son las partes finales cuando yo le pude haber pasado al pirúvico y me transformé en alanina como vimos antes y le pude haber pasado al oxalacetato y me transformé en aspartato me sirve en primera instancia pero ahora encuentro el indicado que es este y me transformo en glutamato estas reacciones de transaminación dijimos que se llaman GPT glutámico pirúvico transaminasa porque parten llegan al pirúvico y parten de la alanina por eso se llama ALT la otra transaminasa puede ser la GOT porque llegan al oxalacetato y parten del aspartato así enzimas muy importantes que son estudiadas en el hepatograma y que son enzimas que se encuentran dentro de la célula cuando estas enzimas por alguna lesión por ejemplo una cirrosis hepática lastimado el hígado lastimado el corazón un infarto rota la fibra las enzimas salen y empiezan a aumentar ¿dónde? en sangre las enzimas aumentadas a vos te dicen te vamos a hacer enzimas cardíacas o la parte hepática hay una cirrosis hay una colestasis ¿qué pasa con el hígado? entonces ¿qué hacen? ver si el hígado está lastimado ver si el corazón tuvo un infarto tuvo una lesión una cicatriz por donde se pueden haber escapado las enzimas que tenían que estar adentro si están aumentadas en sangre es porque algo sucedió se rompió se lastimó entonces que me dé aumentada la GOT o la GPT me indica por ejemplo si hay mucha GOT me indica que principalmente hay una afección a nivel cardíaco y si me está afectada la GPT o cualquiera de las dos cuando hay algo de esto me indica por ejemplo que hay una afección en el hígado porque son las que más esas transaminaciones se producen más de hígado transaminaciones reacciones reversibles llevadas a cabo por transaminazas que cuando se encuentran elevadas en sangre es porque me están mostrando una lesión del órgano del miocardio infarto del hígado necrosis colestasis hepatitis crónica lo que fuese o hígado graso lo que fuese pero que está el hígado comprometido entonces las enzimas rota la fibra salen a la sangre estas son las transaminazas reacciones reversibles que terminan llevando el grupo amino al en definitiva lo quiero con el glutamato este es el bendito glutamato tengo el grupo amino en uno que era antes el alfaceto ácido de 5 carbonos donde acá estaba el grupo aceto es el alfaceto glutarato ahora está el grupo amino todos los grupos amino se encuentran en este aminoácido ahora termino la reacción de transaminación y el único que desamina la desaminación oxidativa la realiza el glutamato por una enzima que es la glutamato deshidrogenasa el glutamato tiene transportadores y puede ingresar a mitocondria a través de sus transportadores él realiza una oxidación fíjense como se transforma en un aumento de un doble enlace de oxígeno entonces es una desaminación oxidativa se desamina y se oxida y que libera por fin libera el grupo nitrógeno libre como grupo amoníaco si mi compuesto se oxida tienen que haber coenzimas que se reduzcan entonces utilizo la coenzima NAD o NADP cualquiera de las dos por eso tienen NADP entre paréntesis puede ser la coenzima NAD dependiendo de lo que esté disponible o NADP la NADP también se utiliza y se reduce a NADPH o a NADH es una desaminación oxidativa me saco de encima del grupo amino por fin lo tengo separado la primera vez que lo tengo separado el único que desamina es el glutamato y para llegar al glutamato tuve que hacer todas las transaminaciones anteriores en donde me cruzaba con cualquier alfaceto ácido y se lo pasaba pero de última siempre me tenía que cruzar con el alfaceto porque era el de 5 carbonos para que me dé el glutamato me tengo que cruzar con ese sí o sí profe sí y qué enzima actúa cuando hace la transaminación del alfaceto gluterato al glutamato porque no la nombramos tiene alguna enzima en particular las transaminazas solamente como las transaminazas solamente dependiendo de qué aminoácido parte la transaminaza se lo pasa acá las nombramos ves acá le estoy pasando el grupo amino al alfaceto acá estoy llegando al glutamato ves estas son las enzimas las transaminazas dependiendo si se lo pasa un aspartato o se lo pasa una lanina ah está ahí lo bien claro dependiendo pero en definitiva si se lo pasa otro aminoácido diferente a este son transaminazas están transaminando pasando grupos aminos si el aminoácido es la lanina o el aspartato bueno tienen nombre específico si es cualquier aminoácido que lo pueden encontrar de entrada al alfaceto como lo vimos en la diapo anterior no la que sigue si cualquier aminoácido lo puede encontrar bueno es una transaminación ah listo si ahora cuando es la lanina o el aspartato que se lo pasa esa transaminaza tiene nombre la GOT o la GPT ah eso no lo vi digo me pareció raro pero listo listo entonces no son transaminados cuando son alanina es la GOT la GPT cuando es aspartato es la GPT bueno o ASAT y ALAT que ahora son los nombres mucho más comunes igual en los análisis de sangre cuando uno se hace en el hepatograma siguen apareciendo como la glutámico pirúvico y la glutámico oxalaz etc que cambian el nombre estas dos son las mismas no es que una va para un lado y una va para el otro es la misma cambia el nombre o migo al producto o migo al atractivo y de ahí el nombre pero no son dos es reversible y la enzima es una y si lo quiero nombrar en forma general son transaminazas si no parten ni de adanina ni de aspartato que le pasa entonces es una transaminasa transaminasa ¿está bien? es la transaminación si me quedó eso ¿cómo? que me había quedado eso y no he encontrado perfecto cuando son estos dos esas transaminazas tienen nombre y si no transaminan directamente cualquier aminoácido y esas transaminazas son las que si están elevadas en sangre me muestran que algo pasó en el tejido porque no tienen por qué estar ¿sí? ¿estamos? ahora cuando todo lo tengo como glutamato chao me siento feliz terminó mi transaminación todavía no hice nada sigo teniendo un aminoácido que tiene un grupo amino o sea que no hice nada sí, bueno hice un montón porque lo supe llevar al aminoácido que sabe qué hacer este es el único que desamina todo lo que hice hasta ahora fue que todo lo tuviera este que el alfaceto se lo pasara a este ¿no? y este es el único que tiene transportador puede entrar a mitocondria tiene la enzima glutamato deshidrogenasa para hacer la desaminación oxidativa utilizando NADP o NADH para la esta oxidación entonces mi compuesto ahora se oxida y se vuelve a transformar en alfaceto glutarato otra vez tiene el grupo ceto pero ahora no se lo pasa a nadie ahora lo deja suelto ya lo elimina ¿cómo qué? como grupo aminíaco mira volví a extender el alfaceto o sea que hice lo mismo pero en cambio de pasárselo a otro este lo pudo soltar la desaminación es soltar el grupo amino y la primera vez que por lo menos arranqué del aminoácido y no termino en un aminoácido porque hasta ahora lo único que hice fue pasarlo al glutamato o sea nada pero este sabe qué hacer puede hacerlo puede atravesar mitocondria tiene la enzima que lo está esperando puede hacer la desaminación oxidativa y lo saca utilizando NADP o NADH bueno NADH ¿no? porque lo que hacen las coenzimas es reducirse porque mi compuesto se oxida ¿qué obtengo? alfaceto glutarato pero ahora el grupo amino suelto como amoníaco y obtengo las coenzimas reducidas ¿dónde? en mitocondria ¿quién entra en mitocondria? el glutamato ¿por qué? porque tiene transportador no se tiene que disfrazar de nadie por suerte este tiene transportador entré a mitocondria e hice la desaminación y obtuve alfaceto glutarato acá tenés la reacción glutamato que pasa alfaceto liberó el grupo amino como grupo amoníaco que a pH fisiológico tener NH3 es tener amoníaco tóxico muy tóxico a pH fisiológico el amoníaco se transforma en el ion amonio NH4 más esto y esto es lo mismo a pH fisiológico el amoníaco se transforma en el ion amonio con una reacción toma un protón y tiene una reacción ahí negativa pero toma otro protón entonces queda cargado esto es un átomo neutro amoníaco y este es el ion cation amonio tóxicos muy tóxicos transaminé desaminé y sigo estando en problemas porque lo pude separar pero obtuve un compuesto altamente tóxico ahora tengo que eliminarlo ¿me siguen? sí, sí reacción muy importante mitocondria glutamato deshidrogenasa la enzima regulable con enzimas oxidadas que se reducen ya sea nat-T como nat-H productos el alfa-aceto-glutarato productos con enzimas reducidas desaminación oxidativa producto amoníaco o ión amonio y alfa-aceto-glutarato importante glutamato tiene transportador y puede entrar a mitocondria y lo espera su enzima glutamato deshidrogenasa el grupo amino del glutamato puede ser separado por desaminación oxidativa catalizada por la enzima glutamato deshidrogenasa utilizando nat-oxidado o nat-P oxidado como coenzimas los productos lo que se forma son alfa-aceto-glutarato y amoníaco la mayoría del amoníaco producido en el organismo se genera por esta reacción y al pH fisiológico el amoníaco capta un protón y se convierte en un ión cation a amonio ¿dudas? no, no no ¿están ahí o me abandonaron? vamos acá ¿cómo vamos? ¿bien? sí, profe ¿bien? sí, profe vamos bien ¿bien? ¿seguro? bueno acá está ya lo que ya sabíamos cuidado cuando preguntamos en un final háblame de la transaminación háblame de la desaminación háblame de la transdesaminación a veces te dice todo directamente dicen bueno a ver háblame de la transdesaminación entonces vos tenés que arrancar desde todos los aminoácidos y terminar hasta que el glutamato desamine si te dicen háblame de la transaminación tenés que hablar solo de esta parte hasta llegar al glutamato si te dicen háblame de la desaminación tenés que arrancar de glutamato porque es el único que desamina si me dice háblame de la transdesaminación es todo cómo transamino y a quién explico todo lo que puedo cuál es el más importante de los alfacetoácidos en qué se transforma y después este desamina cuidado con lo tengo que saber bien el proceso general es separadamente transamino desamino y elimino porque todavía acá me falta eliminarlo y esa eliminación es el ciclo de la urea la transaminación es que de paso a los alfacetoácidos nombro los tres y nombro cuál es el más importante y por qué y la desaminación es solo glutamato con la glutamato deshidrogenasa ¿esto lo tienen claro? sí, profe sí, profe bien ¿cómo se regula esta glutamato deshidrogenasa? bueno, fíjense si obtengo alfacetoglutarato de repente como producto y cuando se acumula la energía por ejemplo después de la actividad y obtengo enzimas reducidas como producto acá estoy obteniendo esto ¿sí? estas enzimas reducidas cuando están van a inhibir a que esto se produzca ¿sí? porque los estoy obteniendo como producto entonces cuando se acumula mucha energía o sea ATP la mitocondria porque hay una actividad elevada del ciclo de Krebs ¿qué pasa? no voy a querer más que se haga este tipo de reacción voy a inhibir a la glutamato deshidrogenasa porque así nos sigue incorporando alfacetoglutarato no se olviden que el alfacetoglutarato forma parte del ciclo de Krebs o sea uno de los productos es enzima reducida y alfacetoglutarato que no sé si recuerdan pero es uno de los intermediarios del ciclo de Krebs si de esto tengo mucho voy a obtener mucha energía y cuando tengo tanto les voy a decir bueno esta enzima que se inhiba directamente ¿para qué voy a seguir dando? si tengo mucha energía si no esto va a entrar al ciclo de Krebs y va a seguir produciéndose energía esta es una coenzima que puede llegar a ir si es nada H a cadena y producir energía entonces cuando hay mucha energía la enzima glutamato deshidrogenasa se va a encontrar inhibida ¿sí? por el contrario cuando no hay mucha energía o sea que hay mucho ADP la enzima se va a activar de esta forma se va a producir más NADH porque lo que yo quiero es obtener energía si hay muchos niveles de ADP quiere decir que me falta energía y bueno activa esta enzima que te va a dar alfaceto que te va a dar NADH el alfaceto entra a Krebs va a dar energía el NADH puede ir a cadena y puede dar energía entonces esta enzima mitocondrial que se encuentra en I o se encuentra en I va a estar activada cuando aumentan los niveles de ADP o sea cuando la energía baja y va a estar inhibida cuando hay mucha energía porque para qué dar más alfaceto que va a entrar al ciclo de Krebs entonces la regulación es a nivel de energía por los productos que da cuando la enzima está activa da alfaceto y con enzima reducida entonces cuando hay baja energía listo voy a querer que se dé esto entonces voy a activar la enzima porque así doy con esto y con esto doy más energía este entra a Krebs es un intermediario de Krebs cuando ya hay mucha energía le digo a la enzima no, para qué la vas a hacer andar si yo ya tengo energía para qué quiero el alfaceto acá vemos cómo podemos también con esta cadena carbonada que obtuve por querer desalminar cómo este entra al ciclo de Krebs y da energía ven cómo era lo otro que hacíamos lo degradamos para obtener energía esto lo hacíamos para sacarnos el grupo amino pero cuando me lo saco me queda una cadena carbonada que es un intermediario de Krebs es un alfaceto ácido que es intermediario de Krebs y ahí es cuando yo digo bueno entonces doy más alfaceto y hago que digamos la parte anaplarótica del ciclo de Krebs empieza a funcionar estoy ayudando a que haya más intermediario por eso la regulación acá tenemos la regulación bueno un poquitito de esto algo ya vimos que dijimos bueno ya lo vamos a estudiar cuando veamos la transaminación acá es un poquito ya que estamos en ayuna es un poquito ayudar al músculo a que no le falte glucosa en ayuna porque cuál era el problema del músculo el músculo no respondía a la hipoglucemia sanguínea el músculo era egoísta el músculo hacía glucólisis se utilizaba para hacer su gasto energético no le importaba si hacía falta afuera pero tenía un problema no tenía receptores para el glucagon por ende no respondía por ende tampoco podía hacer gluconeogénesis ese era el problema del músculo no puede sintetizar glucosa entonces se armaba como un sistema entre hígado sangre y músculo que no vimos y había una partecita que no se entendía dentro de lo que sucedía que hace el músculo ya que no puede hacer gluconeogénesis y que el hígado hace gluconeogénesis y que el hígado vuelca glucosa sangre porque el hígado si tiene sensores para el glucagon y cuando hace falta glucosa lo primero que hace es volcarlo a la sangre entonces lo que hace el músculo es decirle bueno por lo menos te tiro a la sangre un precursor para que vos hígado lo tomes de la sangre y me ayudes te ayudes a hacer glucosa vos y la puedas volcar a la sangre y yo la pueda tomar o sea el ciclo que se arma es una ayuda entre el hígado la sangre y el músculo el músculo no puede hacer gluconeo y para que no le falte glucosa desde afuera lo que hace es esto mirá el músculo pasa de pirúvico a la anina que está haciendo está transaminando le está sumando un grupo amino que evidentemente vino de un glutamato que pasa un alfaceto acá hay una reacción de transaminación si un grupo amino que lo toma desde otra de carboxilación lo pasa de pirúvico a la anina esta es una de las reacciones que vimos hoy el pirúvico se transformaba en ananina cuando tomaba un grupo amino esta es una reacción de transaminación le estoy pasando el grupo amino esta ananina este aminoácido sí que es capaz de ir a la sangre era hígado el hígado como son reacciones reversibles las transaminaciones de esa ananina lo vuelve a transformar en pirúvico y le pasa el grupo amino a qué sé yo otro alfaceto ácido para que se transforme en glutamato pero lo importante es que acá transamina el grupo amino se lo pasa a otro y se transforma en pirúvico o un alfaceto ácido este pirúvico en el hígado sí puede hacer gluconeogénesis y se transforma en glucosa el hígado sí puede hacer gluconeogénesis de pirúvico que venía de un compuesto no glucídico mirá que está viniendo de una degradación de aminoácidos está perfecto a la definición de gluconeo arrancar de un pirúvico de un oxalacetato de algo que no venga de metabolismo de hidratos porque estoy en ayunas para hacer gluconeo hago gluconeo y produzco glucosa la glucosa sale a sangre y es tomada por el músculo buenísimo tiene glucosa externa el músculo sí puede hacer glucólisis y transformar esa glucosa en pirúvico de paso no le faltó glucosa ese pirúvico vuelve el ciclo toma grupo amonio amino y se transforma en alanina la alanina sale acá hace otra vez transaminación esta es la parte importante que no puede hacer el músculo la gluconeo entonces en síntesis el músculo le tira un precursor lo ayuda a la sangre para que el hígado lo agarre y produzca un sustrato no glucosílico para arrancar la gluconeo hacer glucosa vuelca la sangre y a él no le falta la garra para agarrar esta glucosa solo ayuda dando un precursor que es transformado en glucosa este es el ciclo de la alanina entre el músculo hígado y sangre en ayunas o estos ciclos que se realizan en otras situaciones que el músculo quiere hacer ejercicio cuando necesita glucosa transamina y da alanina que estaba sangre entra en hígado transamina de vuelta ahora al revés hace gluconeo vuelca glucosa y mira como se cerró el ciclo esto es porque el músculo necesita recibir glucosa externa porque no puede hacer gluconeo no tiene receptores para glucaón que le diga bueno necesitas glucosa dale hace glucosa no entonces para recibir glucosa allá afuera hace este ciclo ¿estamos? si profe lo ven a lo que es la síntesis de alanina y la ayuda al músculo para que no le falte esta glucosa esta glucosa si bien digo ¿quiénes están en sangre nada más? la alanina del músculo al hígado y la glucosa del hígado al músculo importante esto que no puede hacer en el músculo y en ambos dos órganos se lleva a cabo la transaminación uno formando el aminoácido y el otro volviendo al alfaceto ¿se entendió? si los escucho re lejos no escucho bien si profe si vamos estamos chicos no los escucho si profe si tenía miedo aunque no se escuchara muy bien bueno hay muchos tejidos como la glut o sea muchos tejidos que lo que hacen es seguir cargando a ese glutamato ese glutamato era este que ya tiene el grupo amino que era el que podía desaminar si que que lo podía hacer en varios lados y siguen cargando en el otro extremo con otro grupo amino hay muchos tejidos que necesitan sacarse el grupo este porque va a ser tóxico si está dando vuelta entonces ¿qué hacen? lo toman en el otro extremo del glutamato este es nuestro glutamato 5 carbonos y en el donde estaba el seto tiene el grupo amino pero muchos tejidos necesitan sobrecargar este glutamato mediante un gasto de energía porque en el otro extremo le suman fósforo y después siguen tomando grupos de amonio que están dando vuelta en los distintos tejidos por la glutamina sintetasa o sea se sintetiza la glutamina ¿qué tiene? nitrógeno acá y nitrógeno en el otro extremo hasta ahora esto no lo vimos ¿para qué lo hago esto? para que muchos tejidos no tengan esto dando vuelta que es tóxico cargan a la glutamina la glutamina tiene la facilidad y que puede viajar por sangre entonces ¿qué hacen? después lo llevan a tejidos como riñón o como patocito ¿dónde está la glutaminasa y dónde sacan ese grupo amino que lo pueden mandar al ciclo de la urea? otros tejidos no tienen no están para hacer el ciclo de la urea como por ejemplo lo hacen en el hígado entonces esos otros tejidos lo que hacen es este grupo amino que lo sacan de su desaminación ¿a dónde lo vuelcan rápidamente? bueno agarran un glutamato y se lo cargan en el otro extremo entonces tienen una glutamina utilizando energía ¿no? ven que primero hay un paso de activación esta sintetasa la glutamina sintetasa que es la que ahora viaja en sangre desde los distintos tejidos está sobrecargada de grupos amino y es para sacar la toxicidad de un montón de órganos entonces la sintetasa usando energía se transforma el glutamato a glutamina mirá la diferencia es esta está sobrecargado de grupos amino esto llega a distintos tejidos como principalmente hepático o riñón ¿dónde está la glutaminasa que le saca el grupo amino y lo transforma en glutamato de vuelta y grupo amino ya como grupo como amoníaco ¿no? o como amonio y el amonio va a la urea es una manera de que de un tejido se transforma en glutamina la glutamina pase a sangre y de la sangre llegue a un tejido que hay glutaminasa como el hígado o el riñón hay al borde de la excreción y entonces son la manera de que este amonio que es este no haga toxicidad en ese tejido lo cargue en la glutamina sino como sale a sangre imposible que salga solo entonces ¿cómo sale? disfrazado adentro de la glutamina muchos tejidos cuando logran liberar el grupo amino después de la desaminación cargan a los glutamatos con más grupos aminos lo cargaron acá y lo cargan acá para que vayan a sangre y de sangre vayan a los órganos donde está la glutaminasa sacan el grupo amino este lo mandan al ciclo de la urea y este otro bueno también entra a la desaminación y después va al ciclo de la urea pero esta glutaminasa no está en todos los tejidos ¿y para qué dice la glutamina? porque esta puede viajar en sangre ¿y qué lleva en sangre? los grupos amonios de tejidos que si se los dejara sueltos le darían toxicidad entonces siguen cargando a este glutamato y lo transforman en glutamina importancia de esto viajar por sangre cargada de grupos amonios de tejidos llegar a tejidos donde está la glutaminasa como el hígado y el riñón y liberar ese grupo amonio y liberar el glutamato este entra en desaminación y también va a ir al ciclo de la urea y este directamente si ya está bien hígado voy al ciclo de la urea porque si dice ciclo se lleva en hígado nada más esa es la glutamina entonces vimos la alanina para que servía y la glutamina la alanina era un teje entre el músculo el hígado y sangre y la glutamina es entre los tejidos el hígado y sangre acá tenemos un poquito el el resumen ¿sí? muchos tejidos tienen al glutamato con gasto de ATP y la sintetasa transforman al glutamato en glutamina que es sobrecargarlo de grupos amonio para que no anden dando vuelta y que lastimen al tejido ni mucho menos pueden salir a la sangre la que puede salir a la sangre es la glutamina cargada de este grupo amonio de muchos tejidos ¿y a dónde van? a tejidos como el hígado que sí tienen una glutaminasa que rompen la glutamina en glutamato y grupo amonio el grupo amonio entra en la urea y el glutamato desamina y de vuelta también entra el ciclo de la urea o sea que no tengo problema por otro lado está la relación entre el músculo y el hígado y la sangre acá pasaba lo mismo en el músculo los aminoácidos daban grupo amino y hacían que el pirúvico se convierta en alanina cuando el glutamato en alfaceto o sea que hacían una transaminación esta alanina producida en el músculo viajaba por sangre iba al hígado el hígado transformaba la alanina en pirúvico otra vez por transaminación y este pirúvico ¿qué hacía? gluconea en hígado glucosa a partir de un compuesto no glucídico mira de dónde viene de degradación de aminoácidos esta glucosa puede salir a sangre y la toma el músculo el músculo se aseguró de que le entre glucosa porque el músculo no puede hacer gluconeo este que está acá abajo es el ciclo de la alanina entre músculo sangre que se vendría a hacer acá en el medio esto que atraviesa la sangre el hígado y está la glutamina que es entre la mayoría de los tejidos es para sobrecargar y el hígado pasando por sangre la glutamina acá la glutamina es el nexo en la sangre y acá la alanina es el nexo de la sangre esta es la síntesis del ciclo de la alanina y esta es la importancia de la glutamina entre tejidos que no pueden liberar el grupo amino porque no no pueden hacer el ciclo de la urea y entonces cargan a la glutamato en glutamina ¿dudas? no, profe está bien ¿estamos? sí, sí ¿qué hicimos? degradamos estamos en ayuna ¿a quién? a un aminoácido ¿en qué dividimos? en cadena carbonada y grupo amino para obtener energía esta cadena carbonada va a obtener energía y en el camino de la eliminación del grupo amino también hay que obtener cadenas carbonadas que dan energía el camino de la pérdida del grupo amino es lo que vamos a hacer y seguimos haciendo todavía no lo perdimos ¿qué hicimos? lo transaminamos y lo desaminamos ahora lo vamos a perder seguimos todavía en el punto número 1 seguimos en el 1 que es el destino del aminoácido transaminé sinteticé glutamato desaminé glutamato hice la síntesis de alanina hice la síntesis de glutamina y ahora lo voy a intentar entrar en el ciclo de la urea para acá lo transaminé con el glutamato lo desaminé y en la urea lo voy a eliminar pero seguimos todas las reacciones de transaminación pasar el grupo amino a los alfacetoácidos de 3, de 4 y de 5 carbonos el más importante es el alfaceto glutarato de 5 que cuando toma el grupo amino se transforma en glutamato todos tienen que llegar a este paso porque el glutamato es el único que sigue la reacción esas reacciones son de transaminación y ahora el glutamato hace la reacción de desaminación en mitocondria por la glutamato deshidrogenasa y da alfaceto y amoníaco o amonio junto con productos reductores ahora después de explicar la regulación y de explicar para qué me sirve la síntesis de alanina ese ciclo que es la glutamina de otros tejidos después de eso digo bueno ahora ese grupo amino que ya está suelto ese ion amonio dijimos que se eliminaba con la urea entonces vamos a entrar al ciclo de la urea ¿sí? donde se hace este ciclo en hígado las enzimas se encuentran en el hígado hay una parte que es mitocondrial y hay una parte que es citoplasmática esa urea luego va al torrente sanguíneo y tiene que llegar hasta los riñones los riñones las filtran y la eliminación de la urea es por orina pero sale del hígado ¿sí? ahora vamos a ver cuál es la fórmula de la urea para ver qué es esto en esta reacción del ciclo de la urea hay cinco reacciones ya dijimos que hay mitocondriales y citosólicas si lo vemos vamos a llorar ¿sí? no lloren por favor tampoco lloramos más vamos a ver cómo alivianamos este trago que no es el último pero que va a ser el último ¿sí? ¿sí? ¿quién tiene que ingresar a este ciclo? mirá acá está marcalo este ¿quién es este? el grupo amino el grupo amino proveniente de la desaminación oxidativa del glutamato en la mitocondria este es el grupo amino que todavía no lo eliminé lo transaminé lo desaminé y ahora lo voy a eliminar este grupo amino que viene de la degradación de aminoácidos ¿todo lo ven? sí muy bien ¿con quién se va a juntar? con el bicarbonato el bicarbonato es como decir dióxido de carbono y agua el bicarbonato es nuestra como ya dijimos la semana pasada de que el metabolismo está vivo porque todo termina en dióxido de carbono es de un metabolismo activo de la célula entonces el bicarbonato más el grupo amino con gasto de ATP voy a transformar ese grupo amino en un compuesto que se llama carbamoylfofato voy a transformar ese grupo amino en un compuesto que se llama carbamoylfofato que es este ¿en quién se transformó el ATP en ADP y fósforo? gasto dos ATP que se transforman en ADP y fósforo entonces mi grupo amino que está como amoníaco o como amonio que viene de la transaminación que es todo lo que hicimos desde que nos sentamos acá reacciona con dióxido que el dióxido en el medio fisiológico con agua es como hablar de bicarbonato porque está la enzima aniderazia carbónica acá dice que viene del ciclo de Krebs sí, viene de todas las desaminaciones oxidativas que hay todas las descarboxilaciones es sinónimo de metabolismo está activo tener dióxido todo cuando elimina agua y elimina dióxido y elimina porque estamos degradando pero es lo mismo decir dióxido que decir bicarbonato porque está la enzima carbónica que al dióxido con agua lo transforma en bicarbonato esto con gasto de 2 ATP y la carbamoyl fosfato sintetasa que es la única enzima activa regular de todo el ciclo de la urea carbamoyl fosfato sintetasa da como resultado al carbamoyl fosfato que va a tener parte de la metabolismo o sea parte de este carbono y parte de este nitrógeno que yo quiero eliminar con el gasto de 2 ATP la enzima regulable tiene ecofactores como biotina como magnesio y es una reacción que se produce en mitocondria entonces el grupo que viene de la examinación se junta con bicarbonato y con el gasto de 2 ATP con la enzima la única regulable del ciclo de la urea que como verán está por fuera del ciclo la única enzima regulable del ciclo de la urea todavía no está dentro del ciclo está por fuera del ciclo en la parte mitocondrial y da el carbamoyl fosfato mira tiene el grupo amino tiene el grupo carboxilo del dióxido y tiene un fosfato ahora arranca este carbamoyl fosfato ingresa al ciclo de la urea se junta con la ornitina una prima del campo que tiene un nombre horrible que nadie le va a preguntar cómo es la estructura de la ornitina que está acá que se encuentra en la parte mitocondrial que viene del ciclo de la urea y forman un compuesto entre la ornitina y el carbamoyl fosfato que es el primero del ciclo de la urea que se llama citrulina o sea que ya enganchamos mal entramos con dos nombres terribles entra el carbamoyl fosfato se junta con un compuesto que se llama ornitina en la parte mitocondrial y se transforma con la pérdida de fósforo en un compuesto que es la citrulina un compuesto grande altamente inestable que se llama citrulina estos amarillos que tienen acá y los cambios de color son los transportadores salimos de la parte mitocondrial y la citrulina mediante un transportador que va a ser un contratransporte porque va a ser capaz de llevar la citrulina desde la matriz hasta el citoplasma y después va a llevar a la ornitina desde el citoplasma hasta la matriz o sea que es un mismo transportador del que depende toda la ciclo de la urea si esto no funcionaría si no lo tuviera no podría hacerlo contratransporte hacia un lado va la citrulina al revés va la ornitina este transportador contratransporte va a hacer que la citrulina pase a citoplasma y se le une el espartato primera unión desde afuera con gasto de energía como se llaman las enzimas de la síntesis de los pasos no interesa el aspartato que aporta buenísimo mira quién quién se va a formar un compuesto tipo monstruito totalmente inestable que no va a ser más que romperse hidrolizarse lo que estoy haciendo acá es llevar al compuesto a una poca estabilidad tal que se rompa nadie te va a preguntar cómo es la citrulina sí que es la primera que se junta con el carbamodifosfato que trae que trae el nitrógeno que quiero sacar y el carbonilo que también quiero sacar que es del metabolismo proteico si vamos a ver la síntesis del compuesto de la urea tiene ese nitrógeno y tiene ese carbonilo o sea lo que elimino tiene esta parte y tiene esta parte eso sí es importante entra el carbamodifo se junta con la ornitina no importa su estructura y forma la citrulina utiliza el transportador como un cotrans contra transporte contra transporte del cual si no no se sucedería el ciclo de la urea y se transforma en un complejo al que se le une el aspartato esta citrulina reacciona con el aspartato que mira viene rojo el aspartato viene sabemos que lo podemos tener en el ciclo de Krebs también o sea que puede venir por ahí que puede venir de la degradación de aminoácidos o sea que estamos incorporando y mira el aspartato lo que incorpora ves un nitrógeno acá en rojo fíjate la urea la composición de la urea va a llevar el nitrógeno que obtuve al incorporar el aspartato formé un compuesto más grande tan inestable en el pobre que no tiene de dónde sostenerse que se hidroliza se me rompe ¿en quién? mira en fumarato que se va del ciclo ¿te suena fumarato? mira me suena del ciclo de Krebs o sea que acá hay un punto de intersección entre el ciclo de la urea y el ciclo de Krebs acá había un punto de intersección entre el aspartato y Krebs y degradación de aminoácidos acá el fumarato al romperse este se va se libera pero mirá qué partecita me deja está bueno porque dijimos que la urea va a formar parte de un nitrógeno que me lo daba el aspartato al irse el fumarato y romperse esta molécula lo otro que me queda es la arginina la arginina por hidrólisis esto es por ruptura de desestabilización lo comento porque me parece que dije hidrólisis pero esto porque se desestabiliza y se forma fumarato y la arginina que es la que sigue el ciclo el fumarato no sigue el ciclo esperen que dice el lío el fumarato no sigue el ciclo el fumarato se escapa del ciclo de la urea y quién sigue este ciclo tan importante esa arginina que ahora sí por hidrólisis se rompe acá se oxida y me da la urea y quién más me da la ornitina la arginina por hidrólisis se rompe acá y me da la urea que tiene el nitrógeno que venía de la desaminación el carbonino que venía de la degradación del metabolismo celular y el otro nitrógeno que venía de la espartato la urea sale del ciclo y queda la ornitina que hace la ornitina se mete en el transportador contra transporte con la citrulina citrulina de mitocondria citosol ornitina de citosol a mitocondria ese transportador la lleva y vuelve a comenzar el ciclo ¿cómo es la urea entonces? dos nitrógenos dos grupos amino y un carbonino ¿de dónde vienen? del metabolismo celular del carbonino un grupo amino de lo que yo quiero eliminar por suerte gracias a Dios tengo urea la urea va a sangre de sangre llega al riñón el riñón lo filtra y elimino por orina y gracias a Dios terminé de sacarme de encima ese famoso nitrógeno con el que empecé a las 8 y media de la mañana y lo eliminó por urea y el otro nitrógeno lo aportó el ingreso del aspartato ¿en qué consta el ciclo de la urea? en incorporar ese nitrógeno incorporarlo al metabolismo celular con el gasto de 2 ATP y formó carbamodifosfato el carbamodifosfato libera depe se junta con la ornitina y forma la citrulina los dos nombres feos que habría que saber sobre todo porque el transportador es un contratransporte citrulina ornitina nadie tiene que saber la fórmula esa ornitina sigue y se junta con el aspartato con gasto de energía pero ahora el ATP se transforma en AMP y acá lo que se libera es pirofosfato quizá acá dice fósforo pero es pirofosfato porque está pasando a AMP si pasa acá queda un solo fósforo se liberan dos fósforos acá va pirofosfato creo que en la otra está bien con gasto de energía se le une el aspartato importante porque me va a traer el nitrógeno que después sé que va a formar parte de la urea forman un compuesto altamente inestable que se parte por esta estabilización y me da el fumarato que se escapa del ciclo o sea que hasta ahora el ciclo ingresó aspartato y se va fumarato y en la otra parte la arginina sigue el ciclo ingresa agua hidroliza la arginina me da urea que se escapa del ciclo y me da ornitina que sigue el ciclo quienes ingresan al ciclo aspartato y agua aparte de los ATP ¿no? quienes salen del ciclo fumarato y la urea finalmente acá tienen más o menos cuáles son las reacciones las enzimas lo más importante es la primera reacción por fuera por fuera del ciclo que es la carbamoyl fosfato sintetasa que es la única enzima regulable esta que si yo considero que el ciclo es este estamos por fuera del ciclo carbamoyl fosfato sintetasa la enzima regulable el resto te está mostrando qué es lo que pasa el nombre de todos los compuestos bueno nada ¿cuáles son las reacciones que pasan en mitocondria son importantes? sí ¿cuáles son las que pasan en citosol? son importantes? sí ¿qué hay gasto de energía? sí ¿dónde? sí ¿en qué se transforma? sí ¿qué hay un transportador? sí ¿el nombre ornitina citrulina? bueno hasta ya consideren lo gracioso listo ¿por qué es importante? porque sin ese cotransporte de la citrulina que pasara a citoplasma y de la ornitina que pasara a mitocondria no habría el ciclo de la urea ese transportador contra transporte acá tenemos las cosas claves acá sí está bien puesto bueno no tampoco dice AMP y esto bueno esto sería lo del pirofofato que quiero que arreglen porque en los productos vamos a obtener ADP de acá se usan dos ATP y también vamos a tener los productos AMP porque cuando se usa la energía que se usan tres ATP dos en esta reacción y uno cuando se une el aspartato pero los productos son distintos porque acá los dos ATP se transforman en dos ADP y fósforo y acá el ATP se transforma AMP y pirofosfato energía suficiente para unir al aspartato vieron que siempre el pirofosfato es que llega una unión de alta energía suficiente para que el aspartato se una no es tan fácil unir y formar semejante compuesto inestable con tantas cargas negativas esto no es nada sencillo después por desestabilización y una enzima obviamente se rompe se libera fumarato que va a ir a la gluconeogénesis fumarato ya estoy en el ciclo de Krebs antes del oxalacetato y puedo desviarlo a la gluconeo queda arginina paso por este antiporte contratransporte o antiporte porque va de un lado del otro eso es ser contratransporte y la arginina si se hidroliza o sea que tengo como reactivo el agua y me da la ornitina que sigue el ciclo y la urea que se va del ciclo bueno ¿están ahí o me abandonaron? sí profesor acá estamos ahora me consultan acá es un poquitito los puntos en común mirá cómo tenemos acá una relación entre acá tenemos el ciclo de Krebs ¿sí? mirá cómo el fumarato que se está yendo del ciclo de la urea ingresa a Krebs si ustedes lo miran así medio al costado esta es la bicicleta la famosa bicicleta acá hay una rueda acá está la otra rueda entre los dos ciclos y acá está la fuga del aspartato y el manubio o sea esta bicicleta es famosa químicamente porque es la relación de los dos ciclos del ciclo de la urea y del ciclo de Krebs el fumarato que se escapa del ciclo de la urea viene a terminar a ser una parte que llenaba el ciclo ¿se acuerdan que dentro del anabolismo y los intermediarios había estado la parte anaplerótica que llenaba el ciclo de Krebs porque estoy llenando y acá hay una parte del oxalacetato que cuando se transamina el oxalacetato a aspartato esto es por degradación proteica el aspartato se fuga y se puede ir a como sustrato entrante al ciclo de la urea donde entra aspartato entra agua se va a fumar acto y se va a urea ese es el resumen del ciclo y acá está la famosa bicicleta donde se relacionan entre los dos ciclos acá está la mitocondria no sé si la ven atrás como hay parte del ciclo de la urea que se lleva la mitocondria parte que no gracias al antiport contra transporte porque uno va de un lado uno va para el otro antiporte todo el ciclo de Krebs está dentro de la mitocondria fíjate como acá por acá está cerquita de la membrana porque había un punto común se acuerdan con la cadena que tenía que estar cerquita hay una parte del ciclo de Krebs que toca la membrana porque es la succinato de cirogenasa estaba ahí o sea que está bastante bien armadito y como te muestra que al irse el fumarato como se transforma en oxalacetato e ingresa al ciclo de Krebs o ingresa como fumarato o se transforma directamente en oxalacetato bueno esta es la famosa bicicleta de los ciclos termino esto y volvemos balance energético todos entienden que al ciclo de Krebs ingresa un amoníaco a ver abran los micrófonos y contesten así avanzo o no todos entienden que esta es la eliminación del amoníaco famoso que venimos trayendo de la transdesaminación que es este pero junto con el descarte del metabolismo celular que es el dióxido que siempre hice de carboxilación oxidativa porque voy degradando que esto necesita que lleve ATP que utilizo dos en la primera etapa por fuera del ciclo y utilizo un tercer ATP cuando ingreso el aspartato y por eso son tres ATP estamos todos de acuerdo que en un momento hay una hidrólisis cuando se libera la urea al final del ciclo y por eso ingresa agua chicos que en un momento ingresa aspartato no menor el dato porque es el que me aporta el segundo nitrógeno de la urea que se va a eliminar importantísimo el aporte de ese nitrógeno que si el ciclo es el ciclo de la urea el producto que se va del ciclo que se escapa del ciclo es la urea y que lleva los dos nitrógenos uno el que viene de acá de la examinación el otro el que viene de la aspartata y el carbonido que viene del dióxido del metabolismo celular que el otro producto importante que se va del ciclo es el fumarato en un momento se va y que es el punto en común también con el ciclo de crédito y que los tres ATP no se desglosan de la misma manera dos se desglosan a ADP y a fósforo en la primera parte del ciclo en realidad por fuera del ciclo cuando formo el cardamodifosfato por la cardamodifosfato sintetasa única enzima regulable del ciclo de la urea aunque está fuera del ciclo y que el otro ATP cuando ingresa el aspartato se desdobla en AMP y en fósforo piropofato o sea ¿se entendió el balance de todo esto? sí 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 a ver la audiencia un poquito más a ver por favor se me despiertan ahí vamos que ya estamos estamos al borde de la orina no me dejen ahí sola estaríamos todos para ir un rato al borde de la orina así que bueno vamos a despertarse ¿estamos? sí ¿seguro? acá tenemos a la urea mirá y acá te dicen de dónde viene el nitrógeno de cada uno con esta flecha está un poquito corrida pero es del aspartato y el dióxido de Krebs porque es de de carboxilaciones oxidativas están los valores de urea en sangre y los valores de urea en orina por eso muchas veces cuando hay mucha urea o algo se habla de que hay una mucha degradación de aminoácidos que algo está pasando a nivel muscular hay debilidad porque si hay mucha urea en sangre es que todo esto trabajó mucho es que degradó mucho aminoácidos así que hay que cuidar mucho ese valor y el valor que se elimina en sangre pero la urea en sangre generalmente se hace en la orina de 24 horas porque no tiene un ciclo rítmico de liberación ¿sí? entonces cuando se junta se hace urea en sangre perdón la urea en orina la urea en orina se hace en 24 horas se junta la urea de 24 horas y por lo general se saca la urea de ese valor ¿sí? porque no tiene un ritmo circadiano de eliminación así que lo tengo que hacer en 24 horas hay horas pico y horas que no de acuerdo a la filtración glomerular y la urea en sangre bueno acá tenemos el valor normal ¿cómo regulamos esa única enzima? bueno a largo plazo dice el aumento de proteínas y el aumento de degradación de proteínas endógenas o sea si tengo mucho aminoácido obviamente por eso hay unas proteínas en la dieta a largo plazo voy a regular un montón positivamente esta enzima ¿no? obviamente que positivizo si hay mucho degrado mucho por eso si hay muchas proteínas en la dieta a largo plazo voy a ver y a corto plazo va a haber una regulación alostérica de un N-acetilglutamato sobre esa enzima que es un producto de la reacción del glutamato o fosfato que es el que se forma el N-acetil es un producto que positiviza a la enzima a corto plazo recuerden que esta enzima es la de la primera reacción por fuera del ciclo ¿sí? y que a largo plazo bueno obviamente si tengo más proteínas tengo más degradación y entonces si degrado más proteínas voy a tener mucha más ciclo de la brea porque tengo que eliminar ese nitrógeno ¿sí? así que hay distintos tipos de regulación sobre esta enzima la enzima es la caramodifofato sintetasa esta es la regulación a corto plazo alostérica y si no hay una regulación directamente de la biosíntesis de las enzimas del ciclo o sea esas enzimas ¿cuándo las voy a hacer? cuando hay muchas proteínas entonces digo bueno todas estas enzimas porque si bien yo acá no nombré cada uno de estos pasos tiene una enzima característica que si la quieren ver las tienen acá ¿sí? nosotros nombramos lo más importante porque es lo que más nos interesa de todo lo que hablamos nada no pueden saber ahora nadie va a preguntar cuál es la estructura si digamos el adorno es inestable tiene grupos muchos aminos tiene carboxilo muchas cargas entonces se rompe o sea hay que saber hablar sobre algo que sin quemarte no tenés por qué saber la fórmula ¿sí? ¿qué lleva el nitrógeno? que es obviamente la fórmula de la urea bueno, bárbaro, esta cómo no saberla si estamos diciendo todo la vas a tener se sabe ¿sí? por eso te preguntan acá está el cargamo y el fosfato activado con el fósforo gasto dos a tepe acá gasto uno al ingreso del aspartato acá está la incorporación de agua acá cuando se rompe se libera el fumarato acá ingresa el aspartato acá entra el agua y acá se libera la urea el resto todo da vuelta la ornitina y citrulina siguen en el ciclo no son ni productos ni reactivos forman parte del ciclo bueno, la bicicleta que es la interacción el balance energético importantísimo y la regulación de la enzima por fuera del ciclo con un modulador alustérico positivo N-acetil-butamato y con una regulación a largo plazo que es sobre la biosíntesis de todas las enzimas si yo como mucha proteína o aumento de la degradación o sea o viene de afuera o hago una degradación de proteínas endógenas en realidad lo que estoy haciendo una inanición por algo que dijimos antes llegamos a un extremo que tengo que romper las proteínas endógenas lo único que estoy haciendo ahí es romperlas y a dónde van los aminoácidos aumentar ese pool de aminoácidos entonces empiezo a degradar porque todo esto dijimos que se acumulaba en sangre el pool metabólico digamos es el lugar donde existía el fondo de aminoácidos comunes mira recién ahora pasamos al número 2 pero te cuento que esto es mucho más corto que nada que ver lo que quiero saber si de esto se entendió si tienen dudas si hay algo que no entendieron nada ¿cómo vamos con esto? bien se eliminó se entendió que se transamina desamina y elimina si que cada una cada palabra lleva atrás un montón de cosas si pero bueno si avanzamos entonces vamos a ver qué le pasa y que también vimos también vimos que cuando estábamos eliminando el grupo amino también vimos en un momento que dejamos esqueletos carbonados en el medio que nos ayudan a ir a la energía era el caso de cuando desamino yo seguí el camino del grupo este porque lo quise llevar al ciclo de la urea pero para que este quedó libre mira formé este y este es un alfaceto glutarato que entra al ciclo de Krebs o sea que tranquilamente puede aumentar la energía así que mientras que estoy eliminando el grupo amino también genero esqueletos carbonados que pueden entrar a Krebs para dar energía eso queda claro que son estos alfacetos ácidos que se conocen como en este caso el alfaceto glutarato solo cuando desamino lo otro los estoy utilizando para hacer el pasaje de los grupos amino ¿sí? sí ahora ahora volvemos para atrás ¿qué pasó con todo este otro grupo? porque yo me limité a este ahora vamos al número 2 esta cadena carbonada ¿cómo puede hacer para la energía? ese va a ser el número 2 cortito esto porque son cadenas carbonadas conocidas como ustedes ven todo lo que vamos dejando ahí son todos productos conocidos ya que depende de dónde se incorporen estos esqueletos carbonados que quedan después de que yo degradé vamos a ver a dónde se transforman dependiendo de dónde se transforman pueden irse a pirúvico pueden irse a ciclo de crema pueden ser gluconeogénicos o pueden ser cetogénicos esas son las palabras que ustedes tienen que decir cuando dicen y el destino del esqueleto carbonado en una degradación de aminoácidos ¿a dónde va? ¿cómo hace para dar energía? bueno depende de quién se transforme se pueden transformar en pirúvico y entrar a creps pueden transformarse en acetoacetato y ir entonces a cuerpos cetónicos porque el acetoacetato forma parte de entonces son cetogénicos o pueden transformarse en otro producto que llegue por vía de fosfóenol pirúvico el PEP a la gluconeogénesis o sea o van a creps o son gluconeogénicos o sea dan glucosa o son cetogénicos y dan cuerpos cetónicos todas estas cosas son para el aporte de la energía para elevar la energía ¿sí? entonces ese destino del esqueleto carbonado va a depender del aminoácido y nadie le va a preguntar qué aminoácido da tal cosa si en general el destino del esqueleto carbonado de la degradación de los aminoácidos saber que son alfacetoácidos que muchos son en común que pueden entrar al ciclo de CER directamente o que pueden hacer gluconeo porque pasan por fosfóenol pirúvico o que pueden hacer cuerpos cetónicos porque pasan por acetil-CoA que es la que sintetiza cuerpos cetónicos o acetoacetil-CoA cuidado estamos en ayuno cuidado para donde mandamos el acetil-CoA estamos degradando no se nos ocurra mandar el acetil-CoA a la síntesis de algo porque si destruir el aminoácido es porque estoy en ayuno estoy degradando así que las hormonas de acá que están mandando son el glucao o la adrenalina y estoy en ese tipo de situación pero los tres caminos son esos por eso les digo que no es que este cuadro hay que estudiar exactamente cada cosa nadie le va a preguntar esto pero si el destino o son cetogénicos o son glucogénicos que esto es gluconeo o sea glucogénicos es síntesis de glucosa falta el neo acá pero bueno es lo que nosotros sabemos gluconeogénicos hay algunos que son de los dos y hay otros que también como se transforman en pirúvico entran directamente al ciclo de Krebs lo importante es utilizar ese esqueleto carbonado que tiene seguramente un carboxilo ácido y entonces muchos de ellos al transformarse en pirúvico entran al ciclo de Krebs mira como acá hay un montón que se transforman y que están dando vuelta dentro del ciclo del ácido tricarboxílico hay otro tanto que van a transformarse de oxaloacetato para dar glucosa esos son los gluconeogénicos estos que se transforman por acá hay muchos que se transforman en pirúvico y el pirúvico en acetilcoa el acetilcoa puede entrar al ciclo de Krebs y dar energía por acá o dar acetoacetato e ir a cuerpos acetónicos hay muchos que directamente se transforman en acetoacetato entonces ya están no están cerca de entrar a Krebs ya van directamente a cuerpos cetónicos van para este lado estos que se transforman en acetilcoa y bueno hay que ver o entran al ciclo de Krebs o van para hacer acetoacetato y cuerpos cetónicos por eso había algunos que eran cetogénicos pero también gluconeo o entraban a Krebs o sea los destinos son estos ingreso a Krebs formación de energía ingreso de la síntesis de intermediarios del ciclo de Krebs ir a hacer glucosa de nuevo a través del fósforo noepirúvico oxalacetato que vaya y que haga gluconeo lanzadera de malato bla 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 pep fósforo noepirúvico glucosa gluconeogénicos cuerpos cetónicos cetogénicos destinos cetogénicos gluconeogénicos ingreso a ciclo de Krebs cualquiera de las tres cosas es para dar energía para levantar la glucosa y para salir del estado del ayuno acuérdense que los cuerpos cetónicos la síntesis es cetogénico que lo hace el hígado y que no hago la energía con la cetogénesis ¿sí? tengo que romperlos y la ruptura se llama cetólicis eso es lo que se hace en los tejidos extrahepáticos que quede bien quedó bien en el foro vuelvan a leer cetogénesis es la síntesis y lo hace el hígado pero chau ahí lo único que hago es tener acidosis metabólica tóxico tengo que romperlos ir a tejidos que lo rompan que tengan la tioforasa o la subsidilco aceto de transferasa todo ese nombre largo más fácil tioforasa que son tejidos extrahepáticos que lo pueden romper y utilizarlo porque lo transforman de vuelta en la lisis en acetilcoa que entra ciclo de Krebs ¿sí? todo por ese tipo de reacciones siempre activando que les quede bien clara esa parte ¿sí? que es la cetólicis y que es la cetogénesis encima regulable HMG-CoA liaza la cetogénesis ¿sí? wow terminamos me siento tan sola hoy no sé dónde están ¿qué pasa ahí? acá estamos estamos como Homero profe ¿cómo están? como Homero como la foto como Homero ¿están como Homero? bueno pero por lo menos están del Power ¿alguna duda? sí no profe por ahí sí a ver me quiero sacar la duda con la síntesis de Alanina porque me quedo ahí como una mezcla donde hay transaminación y bueno más o menos para aclarar olvidate de la palabra síntesis porque a mí no nos interesa porque vamos a estudiar cómo sintetiza un aminoácido vos pensá que al músculo hay que ayudarlo a que le llegue glucosa externa porque el músculo si bien hace glucólisis y puede romper y obtener energía pero en el momento que se le termina la glucosa que tiene para hacer glucólisis y obtener energía entonces tiene que obtener glucosa de afuera sí no puede obtener glucosa de sangre porque no puede hacer gluconeogéresis una vez que hace glucólisis con la glucosa que ya tenía chau listo glucólisis sí puede hacer entonces el músculo que necesita que alguien bondadoso le genere glucosa o sea que él pueda agarrar glucosa de sangre ¿quién hace gluconeo? el hígado el hígado ¿cómo puede ayudar el músculo al hígado para que haga más gluconeo? le tira la danina sí el precursor ¿cómo lo hace? porque degrada proteínas porque hace transaminación y logra la danina sí acá entre pirúvico y la danina hay una transaminación son reversibles las transaminaciones le agregó un grupo amino ¿de dónde? y mirá viene de por acá hay un grupo amino dando vuelta el glutamato se decarboxila larga el grupo amino y forma el facetoglutarato que en cambio el grupo amino de ir a la síntesis de urea perdón como estamos en el músculo en cambio de ir al ciclo de la urea bueno no todavía tiene que llegar al hígado para eso entonces ¿qué hace? se transforma en la danina la danina se da sangre y otra vez hay transaminación acá la danina ahora larga el grupo amino que ¿a dónde va? estoy en hígado al ciclo de la urea y se transforma en el pirúvico acá sí el pirúvico puede hacer gluconeo y hace más glucosa si no hubiera llegado esta danina no hubiera podido hacer más glucosa la alarga la sangre y la toma el músculo ¿en qué se benefició el músculo? que pudo tomar de la sangre glucosa entonces hay dos transaminaciones sería acá hay dos transaminaciones uno en músculo y uno en hígado esto es en ayuno ¿por qué se produce esto? ¿qué viene a hacer esto acá? viene a hacer que gracias a que la danina va a sangre después de transaminar acá la toma el hígado vuelve a transaminar hace gluconeo y vuelve a más oferta de glucosa a sangre para el músculo que pobrecito no hace gluconeo claro ahora sí y esto se lo llama ciclo de la danina lo mismo sucede con el ciclo del lo vimos antes el ciclo del lactato ¿sí? sí, sí, sí este es el ciclo de la danina y cuando vimos ayuno dijimos que había alguien quien ayudaba que eran ciclos que después íbamos a ver y había partes que no se entendían porque eran las partes de transaminación que ahora que vimos transaminación se ve cuando decíamos pirúvico que viene de un metabolismo no glucídico mirá acá te estás llegando y estás haciendo gluconeo con un pirúvico que viene de una lanina nada que ver con un pirúvico de una glucólisis sí, sí que no puedo hacer glucólisis porque acá estoy en ayuno ve cómo está viniendo de metabolismo proteico acá lo estás viendo la vez pasada pusimos un pirúvico que viene de transaminación que ya vamos a ver bueno, ya está ahora degradea la aminoácida y esto es reversible por eso puede ir de pirúvico a la anina como de la anina a pirúvico lo único que estás haciendo ahí es este pasaje de la anina a pirúvico y de pirúvico a la anina y el amino quien te lo toma el alfaceto a glutamato esta es la reacción que estás haciendo en el ciclo de la lanina de la anina a pirúvico y de alfaceto a glutamato y lo que está acá sí, sí, sí me había quedado me había quedado de pirúvico a la anina y de glutamato a alfaceto de la anina a pirúvico y de alfaceto a glutamato ahí va solo que como acá está en el hígado este amino que se libera puede entrar al ciclo de la urea acá había venido un grupo amino que estaba en el glutamato que nada que tiene que en este caso va sangre por la lanina pero si no tendría que transformarse en la glutamina y salir del tejido y llegar porque el ciclo de la urea es solo en el hígado así que hay que llegar ahí para poder después formar urea y eliminarla para eso está la glutamina que es de otros tejidos va llevando el grupo amino al hígado pero la lanina es esto entre el músculo el hígado y sangre como este ciclo de la lanina alto en ayunas por este tema también está el del lactato ciclo de la lanina o el ciclo del lactato el ciclo de cori perdón que es con lactato que hace lo mismo entre el músculo y el hígado solo que lo que tiene el músculo es lactato en cambio de la lanina y bueno lo mismo el público pasa el lactato y así le da un precursor al hígado para que haga gluconeo pero el fundamento es siempre el mismo ayuda al músculo a tener más glucosa porque el músculo al no tener receptores de glucago no puede hacer gluconeo entonces toma glucosa de sangre perfecto listo si 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 y en ayunas son altamente activos esto que yo le digo en que estado metabólico van bueno en ayunas son altamente activos estos para que no le falte glucosa si si bueno alguna otra duda todo bien ahí están muy callados hoy no sé se entendió si se entendió bien no escuché que si se entendió se entendió bien solamente yo tenía esa duda en la lanina pero bueno el resto lo entendí el resto se entendió bueno el resto de la gente como andan bien vamos bueno entonces los voy a dejar libre si quieren siguen por el foro si hacen preguntas bueno vamos a anotar para algunas preguntas que bien lo del foro estoy re contenta les queda un material ustedes no saben lo que vale ese material espectacular está muy bueno lo vamos a cotizar en la parte comercial me parece bien y hay que transformar todo es plata profe obvio aparte que si no nos reinventamos en esta etapa que estamos todos haciendo cosas diferentes para reinventarnos escuchame cuando me parece que una vez que lo terminemos antes que miel nos lo borre bueno lo vendemos chicos bueno me parece bárbaro bueno alguna duda acuérdense del trabajo práctico acuérdense de la entrega no sean vagos no me lo entren que me tienen ahí el jueves hasta las 12 de la noche son unos mirá los quiero matar no hay un día que diga el día anterior tengo todos entreguen todos es obligatorio si por favor ese foro está aparte de los trabajos la verdad que el foro está que arde chicos vamos bárbaros con el foro con tantas preguntas tanta participación no sé ya ustedes pero van a ver cuando tengan que leer el tema cómo les va a servir cómo les va a servir bueno ¿quién se dona? ¿alguien hay o no? quiero profe sí, yo profe bueno, a ver apellidos gallo Daniela dale Daniela ¿alguien más? Joar Guizain ¿Nicolás? dale ¿uno más? hay una compañera Ruso Paola que está en el chat que se ofrece igual yo después los chalos miro pero dale Ruso Paola y listo ¿alguno más? no los quiero sobrecadar como tienen que hacer el trabajo práctico tampoco los quiero cargar de cosas pero ¿le des más profe? ¿cómo? le des más Cecilia le des más Cecilia dale bueno a ver aguarden un segundito si están el resto yo ya los libero Acosta Lourdes está Gregorini sí, acá estoy hola Bárbaro Dayara Solís Jessica Pizagnic Melina Reales Vizcardi bueno listo chicos chau profe buen día de semana chau profe buen día de semana gracias profe gracias profe sí gracias gracias no a ustedes chicos gracias por estar por acompañarme pongan sus comentarios así seguimos con estos por suerte teams que veo que que sirven un montón y había compañeras que necesitaban fíjense si les pueden pasar alguno no sé yo escuché ahí de puso ojalá que mañana encuentres no sé si alguien necesita algo que no se quede ninguna compa sin los trabajos sí buen fin de y buena semana chicos nos vemos la semana que viene acuérdense el trabajo práctico obligatorio por favor la semana que viene estamos hablando un beso grande chau 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 profe gracias un buen fin de igualmente chicos buen fin de no se olviden de cortar d pior succes chau 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 Gracias.